Hola, a todos, buen día y bienvenidos. Claro, bueno, le estamos agarrando el timing a la apertura nueva. Qué linda es la apertura nueva, en un ratito la podríamos ver de vuelta y reaccionarla, como hacen los streamers, los youtubers. El primer ido de ahora, ¿viste? Buen día para todos, chicos, de noche, otra vez un día horrible esta semana. Obviamente estoy sola con Betu, ¿no? ¿Me esperás un minuto? Ah, bueno, sola con sola. Estoy sola con sola. Ojo con oliva. ¡Bien! Yo entiendo, me lo hacen a propósito, aparte. No, pero para, es que hoy llueve con vehemencia. Con vehemencia, ¿viste qué buena palabra de vehemencia? Se escribe con H, ¿no es cierto? Vejemencia se escribe. Yo la escribiría así. Yo la escribiría así. No, con vehemencia se escribe V-E-H-E. Vejemencia. Vejemencia. Se escribe, o no, llueve con vehemencia. Llueve con vehemencia. Entonces vos no te podés enojar con nosotros hoy por nada. No hay ni leche, ni media luna. Ni leche de Hércula. En mis años de radio me quejaba de la cantidad de medialunas que había diarias, porque la verdad que es insoportable. Llegate a la sobredosis. Sí, claro. Acá nos mandan un hidrato. Y acá hay una falta de hidratos total. Y lo peor es que... Es un extremo o el otro, ¿entendés? Con el día horrible que hay, claro, no van a venir los hidratos hoy. Sí, no. Con la peor... ¿Vos hacés una pregunta? Los auriculares hay que ir a buscarlos, retirarlos en el box. No, agárralos. El box intercambio. Hay que retirar el box intercambio. Hay que ir... No, o sea, digamos... Pregunto. Ahora que venimos después de Paraíso Fiscal, nosotros estamos acostumbrados a ser los primeros que llegábamos y tener todo recontra listo. Abríamos todo. No hay y al. Ya tiene y al. Lo que pasa es que Fer tiene los suyos, por ejemplo. Fer tiene los in-ear chetos de televisión. Entonces, claro, yo me siento acá y no hay nada. Pero bueno, chicos, nos tenemos que ir haciendo... Haciendo... Le falta un acople, graciosa. Eso te estoy marcando. Ahí hay un café. Ahí la ficha. Ahí hay un café. No, no lo tiene, no tiene. Tomá, tomá, mirá. Está adaptado. Tomá. Gracias. Ahí no, ahí no. Acá ya está. Yo mañana voy a prender fuego todo. No, no. Hay una mala auto. Como se puede creer la palabra. Ya la resolvimos. Buen día, Iyal. Buen día. ¿Vos te sentás tarde a propósito? No. Voy sintiendo cómo me siento. Y siempre lo sentís venir tarde. Sí. Y en el momento que empieza el... Vos te levantás y en vez de dirigirte acá, ¿a dónde te dirigís? A la cocina. Bueno, hoy había que preparar el mate. Y antes no. Y antes estuvimos en una reunión de preproducción. Con el celular en la mano todo el tiempo. No, ¿por qué no? En el momento Homero hizo una pregunta y ¿quién se la contestó? No sé. Yo seguro. ¿Qué pregunté? ¿Qué pregunté? Ajá. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, eso también. Se la contesté porque nadie le hablaba. ¿Qué preguntó? Pregunté porque Homero preguntó por una de las dinámicas que tenemos en un ratito. Pero se lo contesté yo eso. ¿Cómo es la dinámica de Vila Verde? Es verdad que Iyal lo contestó, pero esa fue la única parte que acabas de llegar y todavía no habías agarrado el celular. No, es verdad. Tienes que mejorar eso. Iyal son 10 minutos sin celular, bro. ¿Dormiste en lo de tu novia hoy? ¿Sabes que estás todo soberbio desde que tenés novia? Eso es porque cogió. Claro. Igual puedo decir algo. No puede estar ahí toda tu seguridad, está en tus testículos. ¿Puedo decir algo? Y ayer nos quedamos dormido con rata en el sillón viendo la escuela. ¿Otra vez? ¿Cómo te quedás dormido con rata? Viendo de la gombol. ¿Ustedes creen que yo vengo a soberbio y cogido? Y vengo fracasado y con rata. Chicos, y terminen con esa historia que eso es una abuela que hay que prestar atención porque tengo un celular en la mano. Uno te puede escuchar igual, aparte para lo que dicen, pero además de eso, no es gráfico lo que está mostrando la productora. Yo coincido, no hay atención 100% si están colisionados en la mano. Y después al aire cuesta llevar la cosa porque nadie escuchó nada. Yo coincido que no hay atención 100%, lo que no coincido es que ustedes me usan como chivo expiatorio porque ustedes no se ven ustedes y cuando yo dejo el celular, la imagen con la que yo me encuentro es la de ustedes así. No, es imposible. Yo la estoy escuchando a Juli. Pero no es cierto. Yo tengo la compu y la voy siguiendo a Juli. Es una cuestión de respeto. Aparte nadie me chatea hasta ahora, no hay manera. Es más, tenés que tener ganas de mirar el celular a las 7 de la mañana. Eso es una búsqueda personal. ¿Qué mirás? ¿Twitter? No, veo porno, obviamente. ¿Qué mirás con cara de puto malo de mirar el quilombo carmé? Me miraste con cara de, me miró con cara de... No fue de puto malo, fue como diciendo... Me miró con cara como diciendo, viste la garganta, están todos peleando ahora. No, vamos, claro. Te estoy mirando como aliado, como diciendo, divide y reinarás. Ah, claro. Me llora un ojo, chicos. Vos también tenés el celular en la mano. Yo tenés el celular en la mano, pero yo soy de la política. No tengo que estar mirando a una persona que me dice las cosas para prestar atención y saber hacerlas. Bueno, bueno, veremos. Bueno, bueno, veremos. ¿Qué veremos? ¿Dás cuenta que el grupo deposita las frustraciones en mí? ¡Quiero una novia! Basta, Omi. Es que la pija como la boca... ¿Qué? Aparte ya... Ya ni sé qué audio es ese. Eso fue cuando afuera se te abrió el micrófono y no sabías. O tal vez hiciste el propósito. No, 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 fue un audio. No hablé yo. No estaba hablando ahí. Yo ni estaba hablando. Ustedes me empezaron a hablar como que yo había hablado y yo no tenía el micrófono. Sí habías hablado. No, no, fue un audio. Ah, te quedó de otro día. A ver, lo vamos a escuchar de vuelta. Te queda la pija como la boca... Es que no sos vos. Ah, te queda la pija como la boca de... Y cuando iba a decir el nombre me bajé. Igual dijiste una primera palabra. Una primera palabra. La letra, la letra. Dijo la letra. Porque había dicho lo de ponerse ácido y alurónico en la pija y ahí iba a decir, te queda la pija como la boca de... Y me bajé. Gracias a Dios. Dijiste esto no se hace. Homerito, buen día. Hola, Reini. Está difícil el día de hoy. Llovió desde ayer hasta hoy. Terrible lo que llovió y hubo mucho relámpago. Gotas millones, no había cero. No se puede así. Es eléctrica la tormenta y debo decir que está lloviendo con... Hay data ahí. Con globito. Con vehemencia. Con globito. Con preservativo. Cuando llueve con burbujitas es que va a seguir... Es con burbujitas. Que hace... Cae la gota y hace una burbuja. Hace una burbuja. Eso quiere decir en mi pueblo que va a seguir lloviendo. Mirá. Yo anoche preocupa... Esto es ciencia de pueblo. Sí, no, no. Esto es un avance otoño-invierno porque ya estamos a pasitos del señor otoño. Esta situación es junio. Amo. No, es grave. Es de noche. Es gravísimo. Yo no pude dormir porque ya saben lo que pasa en las noches de tormenta. Yo a Olivia. Olivia no para de moverse. Se me sube a la cama, se baja a la cama, se sube a la cama. Y no pude dormir. Mamá le da, por cuestión del veterinario que le avisó, dos... Un litro de whisky cumpliste a Ribotril. Dos de 0,5 le da. No, ¿en serio? Sí, pero le dijo al médico, el veterinario, dale dos de 0,5. El veterinario toma. Porque el médico que toma Ribotril receta Ribotril. Pero no sabes cómo... Pero no es por médico, es por dron. No, y Titi pasa las tormentas mucho más relajado y todo. Los animales... El perro la pasa, o el gato, la pasa mal. Capaz si hay una manera. Yo en un momento le daba gotitas de CBD. Sí. Pero bueno, eso dicen que hay que como que construirlo. Que no es que un día le das gotas y el perro se calma. Tiene que ser algo que le des. Y bueno, como que nunca vi efectos, pero tampoco los sostuve mucho, la verdad. Sí, tengo que decir. Pero me da mucha pena. Y encima, Olivia, otro problema que tiene es que le das con el pasto mojado, entonces no hace pis. Hace 24 horas que no hace pis. No se avanza tanto en la... A mí no me gusta hablar de crianzas ajenas. Para mí sos una gran madre de Olivia. Lo hacen mucho con mi crianza. Pero siento que... Para mí no sos una gran madre. No se avanza tanto en la parte psicológica de Olivia, ¿o no? Cero. Si bien la parte de dientes también se dejó esperar un rato largo... No, pero había que dejarla. Hoy que ya huele bien, ¿no estás para, por ejemplo, adaptarla a otros perritos, que no sufran las tormentas, que pueda mear el pasto mojado? Es tan fácil, no es un botón que apretás. Es un laburo, es la misma discusión que tuvimos con los amigos. Ella con Olivia la deja hacer, ¿no? No interviene en ninguna emoción ajena. Soy una madre libre. Es una... No sé si libre es la palabra. ¿Cuál sería el paralelismo de madre de un niño? Un niño insoportable que todos odian en el colegio. No, obvio. La madre hippie que dice, cristal, cristal, no rompemos, no rompemos cristal. Y cristal está diciendo la concha de tu madre. Están con dos nenes de los pelos así, rompiéndoles la cabeza entre ellos. Y ella diciendo, cristal, no pegamos, no pegamos. Sí, lo manda a un colegio que se llama Dos Trenzas y un Caballo. Sí, lo manda a Dos Trenzas y un Caballo en donde todos lo hacen con música. Sí. Y hoy aprendimos a hacer arrope de chañar. Vos no quisiste arrope de chañar, cristal. Sí. ¡Chupame las pelotas, grita cristal! ¡Me odio, puta! Y hay un grupo sin voz que hablan muy mal de vos. Todos los padres del colegio en donde vos no estás y hablan todo mal de vos. Pero paren, Olivia no se porta mal, chicos. Es un angelito. No se porta mal, pero no tenés ninguna agencia sobre Olivia. Sí tengo agencia. Lo que Olivia decide, vos la dejás ser. ¿Quiénes vienen a jugar a casa? Hoy viene Cusco, viene Cristal. Hoy viene Cristal. Hoy vamos a jugar con la algarroita del árbol de afuera. Sí, sí. ¡No, Cristal! ¡Quiero la play, puta! No. Linda, Cristal sacando el relleno de los almohadones, diciendo, no, no, nosotros la dejamos aquellas flores. Claro, dejémoslo, porque después seguro lo vuelve a poner. Me parece que no voy a ser madre de un humano, porque es verdad que tengo que ser mala criando. No, no, podés ser madre de un humano. Lo que no podés es dejar que el humano no, o sea, creer que el humano, todo lo que el humano haga no hay que intervenirlo. Sí, pero para eso, capaz, no sé si tengo ganas de esa pelea, ¿entendés? Bueno, amor, hablemoslo fuera del programa. Y siento que, callate. Hablemoslo fuera del programa, no lo traigamos acá. Siento que crear mal a un humano es mucho más peligroso que crear mal a un perro. 100%. Así que el humano no lo veo. 100% preguntarle a los papás de Hitler. Bueno, le mandamos un saludo. Bueno, un saludo a los papás de Hitler. ¿Eran buenas personas? Bárbaros. Gente bárbara. ¿Qué sabés? Gente bárbara. Eyal. Si vos criás a Hitler, permítime que te señale. Pero Hitler, o sea, no solamente son los padres, sino todo lo que le pasó en el resto de la vida. Todo su contexto, pero los padres están entre los más acusados. Pero siempre que alguien... El profe de arte tendría que haber dicho qué talento este pibe. Y la verdad que se salvaban 10 millones de personas por lo menos, mínimo, redondeando para abajo el número. Redondeando para abajo fuerte. La verdad que era un profe de arte diciendo, che, muy bueno, Adolfo, ¿eh? Está bueno. Es recontra por acá. Acá dice su padre, lejos de ser cariñoso, solía pegar al joven Adolfo. Ahí está. Así que me parece que era malo. A padres que le pegan a los hijos y los hijos terminan en mandatarios, tenemos un par de ejemplos. Bueno, pero pará, ahora pregunto en serio. ¿Siempre que alguien es malo, crees que sus padres tienen la responsabilidad? No. Lo que digo es que si alguien un día se levanta, conquista Europa y mata 20 millones de tipos, permíteme decir que los padres no fueron el mejor ejemplo que tuvo. Es obvio. Te voy a repetir, pregunta, ¿siempre que alguien es malo tienen responsabilidad de los padres? ¿No te podés hacer malo por otras cosas? No, para mí no. No, no, te podés hacer malo por otras cosas. No es un 100%, puede ser un 50%. Bien, listo, cerrado, cerralo. Para mí puede ser un 50% porque no tiene que ver, podés crear a alguien amorosamente, después sale un delincuente, pum, 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 pum. Claro. Y la madre es un amor, hemos visto millones de casos. Capaz que se pone un pañuelo en la cara y se hace llamar el chaparrito y es un pistolero de lo este. Mirá la mamá del Chapo. Mirá, más buena. Era buena. Y la mamá de Pablo Escobar, buenísima. Bueno, pero la señora que salía hablando en los medios diciendo, mi hijo es un... Sí, no. Pero no era buena. La mamá de Pablo Escobar hacía los sacos para que lleve la... Eso te iba a decir, eran medio cómplices, pero la del Chapo no. La del Chapo no era medio... La tenía medio apartada, no le contaba. Yo que vi el documental... La señora estaba cosiendo unos sacos. Yo que vi el documental de Kate del Castillo, creo que la mamá no tenía noción de lo que hacía el Chapo. Solo usaba sus ganancias. Igual pregunto, ser muy mala persona para... O sea, ¿qué es ser mala persona? No es una discusión que ya hemos tenido. Bueno, pero más o menos, en estos parámetros. Sí, en estos parámetros de cometer actos tan inmorales y etcétera. Igual no te priva de tener muchos sentimientos para con otro entorno, ¿me explico? O sea, o ser bueno para con tu gente o tu entorno. Como que a mí el mundo de los... Sí, los dos perritos de Hitler era el mejor tipo del mundo. Sí, o bueno, el Chapo con sus madres, o ellos con sus madres. Digo, siempre me parece muy interesante la parte humana de la gente más mala del mundo. Del villano. Sí, como que no es que dejas de tener eso por ser malo. Y también pasa al revés, ¿viste? El bueno no es bueno todo el tiempo. Salvo yo. O sea, es como el documental de Bob Marley cuando los hijos hablan de él como padre y hablan muy mal de él como padre. Y es un tipo que dio un mensaje de amor y de comprensión y en contra del colonialismo y a favor de las minorías oprimidas y demás. Y después era un padre de mierda. Violento, agresivo. Ahí es careta. Y le salieron bien igual, salieron todos grandes cantantes por tratarlos mal. Haciendo que es careta él. No es verdad esa parte buena. Para mí hay algo igual ahí que es, hay mucha tensión entre la carrera personal y la familia. A ver. Siento que la gente que tiene carreras profesionales muy tipo Bob Marley, que son así figuras mundiales. Sí. Y qué sé yo, como que hay una tensión entre desarrollarte profesionalmente demasiado y poder ser una persona presente en tu familia. Por ejemplo, los políticos, por ejemplo, los músicos, por ejemplo. Porque toda la gente, todas las personalidades muy fuertes con carreras fuertes laborales que fueron imagen y nombre y referentes. En su vida personal desaparecen un poco. Son flojos en lo personal. Y un poco que sucede en todos los casos. En la realeza pasa un montón también. Uy, pero ustedes van a ser ausentes entonces con sus hijos. No. ¿Por qué voy a hacer todo eso? Yo porque yo no pienso hacerlo. Porque son personas públicas y con una gran carrera. ¿Y qué te corres del costado que hay vos? Porque no vas a tener. Yo soy un tipo de familia. Vos tenés dos. Yo apenas tenga, no trabajo más. Vos tenés dos programas en este canal. Dos programas. Ni uno. Yo soy de cáncer. Soy el más familiero de todos ustedes. Es verdad, Domi. De cáncer, familiar y sensible. Y Bobbe, tú eras de... Libra. De Libra. Tremendo. Te encanta. Malo. Eso significa, Homer, que tus hijos van a ser malos, malos, malos. No te juzgues. ¿Por qué? ¿Por qué voy a estar muy encima? No, no sé. No dije eso. ¿Por qué, malos? No sé. Por ejemplo, me imagino. Imagínate que alguno de los tres hijos de Messi... Uno tiene que ser un hijo de la yuta. Uno va a ser tirado. No, son los tres, no los viste. Pasa que esos tres están criados muy bien. Con la madre y con un padre presente. Porque Messi entrena a la mañana a tres horas, nada más. No es que... Está bien, pero en algún momento... Está todo el día laburando. No es Marley de gira. Esa bondad se tiene que romper. ¿Pero por qué? Uno tiene que ser malo. Porque uno de tres hermanos es malo. Yo tengo tres hermanas y... Soy yo la mala. No. La de Estados Unidos es la mala. De acá la China. Soy la mala. Nati. Vivo en Chicago. Nati, es lo más malo que hay. ¿Vos sos la menor? Sí, Nati es mala también. Nati es mala. ¿Vos sos la menor? La del medio y la mala. No, el anticristo sos vos. Soy la mala. Vos sos la asesina, vos vas a matar a alguien. O sea, de tres hermanos uno es malo. Es la ecuación, no pueden ser tres hermanos buenos. Claro. Vos sos la hija del medio a la que nadie le presta atención. Porque el más grande es al que siempre se le presta atención. Y cómo lo resolví haciéndome mala. Exacto. No, no, porque para mí el más grande es el peor y el más chico es el que mejor recibe. Porque el más grande allana el camino. Los padres se mandan cagadas, da todas las discusiones. ¿Vos sos el más grande? Yo soy el más grande. Allana el camino. Allana el camino. Le sale mal. Los padres son inexpertos. Imaginate que a mí mis padres una vez compraban un coso para sacarme los mocos y durante un tiempo lo usaron al revés y me los metían para adentro. ¿Quién sigue después de vos? Eso es ser el mayor. ¿Quién sigue? Mi hermana. ¿Quién sigue después? No, listo. Por eso no hay ninguna mal. Lo que pasa es que Galia nació en la hija de un dictador. Entonces toda la familia le tiene miedo y a partir de eso recibió cariño. ¿Cómo? Toda la familia le tiene miedo a Galia. ¿Por qué? También es muy adorable. ¿Por qué es la hija de un dictador? No, ella es como el espíritu. Ah, ella es el espíritu. El espíritu casi, no tu padre es el dictador. Ella tiene un carácter bastante fuerte. Yo soy hijo del estalinismo y Galia es el estalinismo. Sí, sí, sí. En Galia se hizo carne. Entonces estamos toda la familia. Igual yo no coincido. O sea, mi familia, mi hermana más grande, como que también ella era tranquila. Entonces ella no rompió ninguna estructura. ¿La que se acostó con Eyal? No, esa es la otra. No me acosté. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Estuvimos parados. Eyal ya es hora de que contemos. Le guiña el ojo al otro idiota. El otro idiota le devuelve la guiña de ojos. No, no. Yo hice solo el ruido de la boca. Peor. Ni siquiera sé que no iba a estar enfocado. Repetitamente reposo. Claro, un tipo que sabe el show, ¿no? Ahora que de afuera el general ya está. No, no. Me esfuerzo menos todo eso. Solo ruidos ahora. Homero, lo vamos a arreglar. Solo ruidos. ¿Entendés? Pero está bien porque le hizo un efecto generante. Es que pensamos que le guiñó el ojo. Está bien logrado. No, no, no. No hubo. No hubo Intercourse. Igual no me gustó lo que hiciste. Porque dijiste, estuve parado. O sea, sos el típico varón que dice que se cogió a alguien que no se cogió. No me gusta el látex. Literalmente dije que no. ¿Y después qué dijiste? Parado, estuve. No, estuve porque te acostaste con y dije, no, estuve parado. Eyal, pedí culpas. ¿Parado es cómodo en la heterosexualidad también? Yo lo que no quiero es usar látex. Sí, más o menos. No, no, no es cómodo. O sea, tiene momentos que son hot, pero no es cómodo. Parado no. Pedí culpas. Sí. Pedí culpas al nombre de mi hermana que ensuciaste diciendo que estuviste de parado con mi hermana. Es verdad que la ensucié. Ahora lo diste a entender más todavía. No es gracioso. ¿Por qué te lo diste al principio? Porque tu cara es graciosa, pero en realidad... Porque entendí otra cosa al principio. Podías hacer eso que te rías y te ofrendas. Es que pensé que estabas teniendo un cargo tipo, bueno, es verdad, sí, le ensucié. Yo dije, bueno, le gané la discusión ideal. Y después fue otra asquerosidad y un triple ensuciamiento. Me gusta esa música. ¿Cómo le vas a hacer eso a mi hermana? Lo mismo me dijiste ese día. No puedo parar, ¿eh? Ahora ya no puedo parar. Porque ahora que no pedí disculpas, solo me quedo profundizar. Tenés que ir a morir. Claro. Es profundizar o pedir disculpas, ¿no? Ayer cuando llovía intenté dormir con alguien del género femenino y no pude. Y terminé durmiendo con Rata y dije... ¿Con quién vas a dormir? ¿Con la chica? No te puedo decir. ¿Con la que estás viendo? Con ella, con tu novia. Y sí, porque si no, no lo dirías en el programa. No, no. ¿No te pasa a vos que sos tan sensible que en un momento acostado con Rata te equivocás? No, porque Rata no me invita a la equivocación, la verdad. A mí no me gusta acostarme con mis amigos. Hubo un momento, hubo una vez que lo eché a mi amigo Juan de la cama y me di cuenta que no quería dormir más con amigos ni tampoco con personas que no me... ¿Pero en cama grande? Sí. Ay, ¿qué te jodas? Es re lindo. Me rompió, me sentí un adolescente, un chico joven. No son como elite que por ahí se confunden. No, me rompe los huevos. Bueno. Claro, yo creo que... Si fuese lindo de él capaz me confundo, pero no. A mí lo que me pasa es que a veces... Es un amigo tan lindo. Con amigos varones hace mucho que no duermo, sí he dormido varias veces con Marcos. No, vos tendrías que compararte con una germu. Con Marcos estás camino a confundir, no sabes cómo, ¿no? No, por eso. Ni en pedo. Con mis amigas duermo a veces, pero a veces me pasa que en la mitad de la noche me confundo, pero sin querer. Como que digo, ¿quién está acá al lado mío? Y como que estoy a punto de abrazar a alguien y capaz es una amiga. Marquitos ahí. Uy, salió, salió. ¿Ves? ¿Ves? Estás a punto de abrazar ahí. Yo te digo que Marcos está... Con Marcos no. De hecho, con Marcos lo que hago las veces que dormí con él, le pongo una... ¿Es homosexual? No. Pongo una pared de... De almohadas. Una muralla de almohadas. ¿Tamales? ¿En serio, Nati? ¿Para tanto qué es? ¿Para tanto qué es? ¿Para tanto qué es? No podés tratar a todos los valores heterosexuales así, boludo. Ustedes lo harían también. No son todos violadores. Sí, pero ¿qué tenés miedo? ¿De agarrar la manija a media de la noche? ¡Pah! Que uno endormido... O sea, te doy un ejemplo. Yo ponerle capaz en la mitad de la noche... ¿Cómo dormís vos? Juliás endormida. Capaz me quiero poner... ¿Pero cómo dormís con esa remera y nada más? Sí, soy muy de ponerme de costado. Entonces yo capaz me quiero poner... Sí, sí, dale. Dale, dale, dale. Dale para adelante que tenemos dos horas por delante. Dale, todo que tenemos dos horas estamos en pelota. Capaz, así queda culito para afuera. Y capaz me quise dar vuelta para el lado donde está Marcos. Y yo que sé qué posición va a salir. Le digo que no lo va a hacer a propósito. Porque yo no quiero tipo... Quiero poner el culo para su lado tranquila. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Yo justo pongo el culo para ese lado. Y él lo pone para ese lado. ¿Qué va a pasar? No, el culo no me importa. No, el arma a la cuchara. Me muero. ¿Por qué? Porque tiene un bulto ahí y me da un asco. Los varones tienen algo ahí, ¿entendés qué sobresale? Sí, hermoso. No. Alquito. No, claro, pero algo, algo. Es raro porque ahí hay un límite que no querés que se rompa. Y obvio que no, Juli, porque es mi amigo y no quiero. Un poco te calienta. No me calienta, me da impresión el pene de mi amigo. No creés que a él le gustas. No creo que le gustó para nada. Y entonces, ¿cuál es la preocupación? Solo me da impresión sentir un bulto de un amigo. Entonces, por la duda, pongo muralla de almohada. ¿Y ese heterosexual? Mañana le diagnostican algo también, te da impresión. Igual a mí la construcción de heterosexuales durmiendo juntos, que podrían gustarse y que saber que no va a pasar nada, para mí no es verdad. No es verdad. No es verdad. Yo he dormido con amigas y te despertás ya casi culiando en un momento. No es que tomaron la decisión, ¿entendés? Pero eso es porque vos sos un pajero y tus amigas también. No, no, no. Tampoco se puede agredir. Chicos, yo duermo con un amigo y no me despierto culiando. ¿Por qué normalizamos eso que dice? Él no era tu amiga. Ya, está bien. Porque pones una muralla de almohadas en el medio. Pero no podemos usar categorías grises. No podemos usar categorías un poco menos. Porque se ve que la única... Podemos entender que hay personas diferentes. Yo tampoco tengo leche hoy, ¿eh? Yo lo quité. ¿Qué? ¿Sabes lo que interpreto, Homero? Están todos malhumorados porque no había leche en la cocina por culpa de Titi. Y yo tampoco tuve leche en mi café. Está bien, pero no podés decirlo en medio de esta conversación. Para mí, Homero, la única diferencia entre vos y tus amigas que terminan garchando es que vos... Somos promiscuos. Sí, promiscuos. Pajeros. Y aparte, es clave, se dan cuenta la almohada... Pajeros suena más feo. Bueno, promiscuo. La almohada es clave. Igual vos sí te querías coger a tus amigas. No, para mí estás joteando más a las personas y decís... ¿Voy a armar una muralla? Acá, tipo, no pasa nada. ¿Qué onda? ¿Qué es Alemania? ¿Qué es China? ¿Qué es China? ¿De qué? ¿De qué? ¿Por ahí te dicen? No, mirá que no está nada si no me gustas. Estás pensando vos algo que le vas a generar a la persona al lado. No le pienso que le voy a generar. ¿Qué es Alemania? Sí, sí. ¿Berlín Oriental? ¿Es la cama del este y la cama del oeste? No, pero es como para estar más cómoda y desentenderme de que hay un varón del otro lado. ¿Listo? Pero es que es cosa más hermosa que confundirte un poco de... A mí no me gusta eso. ¡Opa! Perdón, varones, chicos. Varones. Ay, salió a mi lado más fuerte. Su wino 95 hecho en pitos. Pero lo que digo es que yo con Marcos tengo un vínculo que no es de ese tipo. Entonces sacá la muralla y fíjate a ver si te la pone, Marcos. No quiero jugar ese juego. Marcos. Marcos. Él nunca me daría a él. Tirá abajo la muralla y veamos si pone McDonald's o no. Yo pongo, yo apuesto. ¿A que sí? ¿Qué pedo? Tengo un vínculo, no saben, un nivel de confianza que vos no tenés un tipo de conversaciones que tenés con alguien que hay... Es literalmente la conversión que tenés antes de que alguno los diga que está enamorado. ¡Mi pedo! Ay, chicos, me parece muy lineal de parte de ustedes y como si todo el mundo fuera... ¿Cómo sos Faki? No. Si todo el mundo fuera a garchar, que no puedas... Que tipo, lo único que te separa un amigo es porque no se dio, porque... Capaz, salen solamente tus amigos y te llevan bien y punto. Mucho más efectivo de lo tuyo que lo que te separa es una muralla de almohadas. Para mí lo están haciendo muy profundo y yo solamente digo que una noche sea como una... Tampoco para qué... Pero no me quiero coger a mi amigo, chicos. No te estoy diciendo eso, Natalia Noemí. Te estoy diciendo que por ahí hay como a un momento... Ay, bueno, una pollada, seguís durmiendo. No hay problema. Claro, una manoseada. Ay, bueno, me muero. Vos sabés, Eyal, que me muero. ¿Por qué? Porque me parece... ¿Vos sabés? ¿Por qué sabés, Eyal? Yo no sé vos. ¿Qué sabés, Eyal de vos? ¿Por qué yo sé? Vos sabés, Eyal, tonta. No sé. Se enfiestaron las dos semanas. No tengo importación. No tengo. Vos sabés que me muero. Yo estoy en Berlín Oriental. Eyal, lo que digo... Vos sabés, Eyal. Que vos siempre decís que yo soy muy extrema con... Ah, eso sí. Sí, eso sí, verdad. Como que una pollada de un amigo me muero. Yo tampoco tengo leche hoy. Ok. La linda frase va a tener. La linda era pedido. Me pide leche. Ahí está, esa pedido. ¿Me guardás esa? Esa, por favor. Esa. Esa, por favor. Connie. Connie, que joven, es una canción. Está bien, perfecto. Guardá ese recorte. Buscás apoyo en todo el mundo. No, boludo, la canción... Busquemos la canción. A ver, ¿lo tenés, Dieguito? A ver cómo sonó. ¿De qué es, Connie? ¿La granja sonó de algo que veías vos? No. Es un remix de Cardi B. Cardi... Anuel A. ¿Eh? ¿Anuel? Ah, suena salida de La Bichota. Ah, es Karol G con Cardi G con Cardi W con Anuel. Cada uno de ellos tiene 126 millones de seguidores. Nadie sabe quiénes son. Es una construcción mágica increíble de las redes sociales. Un misterio. Me pide leche. Piedrecita. Igual pobre, me da pena, la verdad. 11, 22, 44, 6, 5, 4, 2. Tenemos algunos audios sobre esto. A ver, hola. Con mi amiga de jardín, primaria y secundaria, dormíamos fiesta, todos juntos, hasta que un día nos confundimos. Hace 12 años esa confusión y tenemos dos pibes. Ay, gracias. Entonces, pará, ¿no? Entonces tendrías que hacerte cargo de esos chicos porque son tus hijos. Bueno, sí, creo que sí. No, no, él la dejó embarazada, se confundió y él se fue, se escapó. No, mi hijo hace 12 años. No entendí la trama. Aparte, ¿cómo tenés el segundo? ¿Cómo tenés el segundo? Claro, sí. Pero entonces, ¿es la amiga o no es más la amiga? Es su germo ahora. Es su amiga, pero también es su amiga. Pero es su amiga. Es su amiga. No es su amiga, lo dijo una... Ah, qué hijo de puta, se cogió la amiga del amigo. No. A la germo del amigo. Se cogió una amiga. Claro. No, es que en realidad no fue... No, él tiene un amigo de la primaria. No, no, no. Que se hace trans. No, no. Que se cambia de sexo. No, no. ¿Dónde escuchó eso? Él no lo contó así. Es lo que dice, tampoco sea, no lo pongan todo tan carnal. Pasó algo y lo cuenta bastante rústico, pero cuenta, es muy romántico. Formó una familia. Formó una familia. Con su amiga del... Sin almohada en el medio, formó una familia. Claro. Por ahí te estás cortando una familia. Es lo que digo. Estoy destruyendo una familia. Para mí podría ser feliz. Podrías ser con Marcos. ¿Por qué Marcos? Es una persona que amás. Y solamente le estás poniendo una muralla de almohadas por el desprecio intelectual que tenés a jotearte con amigos. No, le estoy poniendo una muralla de almohadas porque quiero evitar, quiero dormir relajada y cómoda y no pensar hasta con una amiga. ¿No es relajada y cómoda a casa de dormir en el pequio de Marcos? Pero tenés que entender que lo quiero como amigo y que no tengo ningún tipo de atracción como él no la tiene por mí. Entonces no quiero. No es lo mismo ser amigo que coger y enamorarte. La atracción es como las berenjenas al escabeche. ¿No te gustan hasta que un día comés un frasco y decís esto me lo perdí? Sí, que no paras de comer nunca. ¿Entonces me puede gustar cualquier persona del mundo? Literalmente. Claro. Obvio que no. Sí. Ay, chicos, por favor. Estás cargando. No. Es 100% así. O sea, literalmente me puede gustar Eyal, Homero, Berlular, Sebi, Connie, Juli, Walter Jr. No, Connie, Juli, no, vos sos re paqui. No soy tan paqui. Pero el resto sí. Sí, es verdad. No coincido para nada, chicos. Aparte, si vos ves a Marcos, es como del The Same Line. Sí, podría estar acá, Marcos. Podría estar acá porque es una mezcla entre Schurman a Schurman. Y aparte Marcos. Él y él. Marcos es la clase de pibe con la que deberías estar mientras estás con todos los imbéciles con los que estás. Oh, wow. ¿Cómo que me critica? Igual no estoy con nadie últimamente. Últimamente bajaste, pero digamos, es como que Marcos es el prototipo de tipo que te estamos pidiendo que estés a tiempo. Me parece muy lineal y muy de varón que te da lo mismo una amiga que cogértela porque por vos te cogerías a cualquier mina del mundo. Yo no estoy llegando al acto. No, no estamos diciendo eso. Yo te lo estoy diciendo de antes. Te digo que estás durmiendo. Por ahí pasa algo. No es necesario ni siquiera. Lo estás haciendo muy, 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 muy primario, Natalia. ¿Qué? No es... Sí, es eso. Es como... Ustedes se comunican así. No, es como... No quiero, no. Es mi mejor amigo, chicos. No, estoy diciendo tu ejemplo. Estoy diciendo un ejemplo. Y pasó ahí, quedó una noche y nada. Ya está. Me muero. Un día tapaste la vida. Y nunca podría volver a ser amiga. No. Yo no puedo ser amiga de alguien. Que me dé un pico. Pero escúchame, ¿no viste Matrix? Los límites están en la mente. Yes. Me estoy quedando dormido. Valorá este aporte. Valorá este aporte. Chicos, nunca lo viste anunciado. Pero vos, en serio, estás como con un límite muy grande en la mente. ¿Cuál es mi límite? Es mi amigo, es mi amigo. Chicos, déjenme a mí sentir y manejar como quiero. A mí no me gusta. Mis amigos quedaron en el lugar de amigos. O sea, están en ese lugar por algo. Si no, estaría como estriqueando. Perfecto, saquemos a Marcos. Pero sí es verdad que vos tenés límites muy grandes en la mente. O sea, fuera de Marcos. Vos sos la persona que pone límites. Ponele, con algunas cosas. O sea, es como que viene Morfeo y te da las dos opciones, la pastilla. O le decís, ¿qué pastilla? Fracasado y te vas a dormir a tu casa. Claro, no puedo tomar una pastilla hoy porque yo ya decidí que hoy no tomaba ninguna pastilla. Morfeo te dice, pero es la de la sabía. O sea, tipo, ¿puedes saber cómo fue en un segundo? No, le decís. El otro día hablamos de cenar en el grupo el viernes y yo digo, no puedo el viernes. Y yo me lo poné, pero es lunes. ¿Cómo sabe que el viernes no puede? Porque ya tengo otra comida. Es por eso, está bien. ¿Ya tenés arreglar una comida para el viernes? De hecho, lo arreglaron el sábado a las chicas de fútbol. Un asadito. Qué pesada. Qué ejedes. 11, 22, 44, 6, 5, 4, 2. Vamos con un audio, dale. Buen día, les cuento mi experiencia. Yo dormí durante años con mi mejor amigo, desde toda la adolescencia y en la adultez. Yo tenía novio y después me acostaba a dormir con mi amigo y estaba todo bien. Jamás pasó nada, jamás una manito. Yo me reenojaba como Natalia, tipo, nunca va a pasar nada porque es mi amigo, no sé qué. Igual que Natalia. Igual y ahora tenemos nueve años en pareja y tenemos dos hijos. Gracias. Me arruinó la versión ridícula. Pero esta gente me ensucia la palabra a mí. Te voy a decir algo, yo duermo con mis amigas todo el tiempo y nunca pasa nada. Dale. Vero Levi ha parado temporadas anteriores conmigo, Michuini también. Vero Levi no dice lo mismo, Michu no dice lo mismo. Porque no queremos. Y a mí me manda a cogerme a Marcos. Voy yo. Tu doble vara. Esto es otra discusión. Yo lo que digo es la... ¿Por qué es otra discusión? Porque Marcos es un caso particular. ¿Por qué? Ahora si querés lo tendréis. Joder, yo con Michu. Ahora quiero. Sí. Habla, hay que hablar con Michu. Pero lo que no pongo es una hilera de almohadas. Porque nos acostamos sabiendo que no vamos a culear y está todo bien. Y dormimos. No estamos paranoicos. Pero capaz dormido te acomodás de una posición rara. Bueno, y no pasa nada. Te levantás y te da vuelta. A vos te da miedo lo que dije yo, que es despertarte una noche como la de hoy, que llovía cántaro, despertarte a las 4 de la mañana con ya todo lo do complado. Es imposible que me pase eso. ¿Por qué? Yo quiero dormir cómoda y relajada y poder ponerme en la posición que quiero. Vos empezaron tipo, uy, tengo un amigo ahí y no quiero molestarlo. ¿Vos cómo dormís? Que no me quedó claro. No, no, no. The outfit. Otra vez. Hacía la posición de nuevo. The outfit. Iba a hacer lo mismo. Calmate. Que me da ternura. No, duermo con una remera larga. Bueno, no. Cuando duermo con un amigo me pongo un short, por ejemplo. Que capaz sola, ¿no? Sí. Y un jogging y un jean con cadenas. Sí. Un jean con cadenas por las dudas. Con candado. Y tres armas. Para estar seguros de que no va a pasar nada. 11, 22, 44, 65, 42. Audio, hola. Yo dormí con un amigo porque teníamos que hacer unas visuales para una fecha que daban tres días y no teníamos mucho tiempo. Entonces me quedé a dormir el primer día, me quedé a dormir el segundo día y el tercer día, que era el día de la fecha, me quedé a dormir y culiamos. Y después fuimos novios un año y después nos peleamos. Pero hay para pensar que toda la gente que se culea a un amigo se pone en pareja. Estás tirando de la soga para mí. Es eso, es como no, no, porque somos amigos, no va a pasar nunca nada. Y vos decís, bueno, pará, pero si a ella le gustan los hombres, a vos te gustan las mujeres. O si fuese que, si son dos hombres y a ambos le gustan los hombres, es lo mismo. Estás tirando de la soga. Yo tengo una relación. Bueno, estás tirando, te estás acotando a la misma cama y le estás, estás esforzándote porque no pasa nada, puede no pasar nada. Yo no me estoy esforzando, a lo más mínimo. Es como, es una persona que para mí es como, poniéndolo en el paralelismo de que, o sea. Cuidado. Si estoy pensando. Cuidado, porque viene el nombre que estoy pensando y me voy. Para mí es como cuando Alemania invadió Polonia, vos sin paralelismo pará. No, no, no. Lo que digo es que es un, o sea, es como que, si ustedes dicen que yo soy recontra Paki. Sí. Para mí Marcos es una mujer, ¿entendés? Ay, Dios. Pero no te hace pensar, no te hace pensar. Comentario más Paki, no puede haber. Sí, sí. Es una vida. Es una vida. Tiene a mi bote para mí. Marcos tiene teta. Ahora es mi amiga. Mi amiga tiene bigote, pero es eso. Es un pibe más. Pero lo que digo es que Marcos es, yo siempre le digo que es como mi mejor amigo. Viste que uno tiene mi mejor amiga, mi mejor amigo. Él es mi mejor amiga, ¿entendés? No, Marcos está en la casa fileteándose la chota. Pero no te hace pensar que todos los que se... Bueno, Marcos, ¿no? Sí, sí, en Juliana. Con el rayador de queso, morecito. Con el, no, el de papas, el pelapapa. El pelapapa. ¿No te hace pensar que todos los que se bajan los amigos se ponen en pareja? No, porque creo que... Voy a convocar los audios de quienes se culió a un amigo y al final dijiste... A mí me pasó con una muy amiga por una cuestión de lluvia también. ¿Qué? ¿La lluvia le hace romper? Sí, sí. Porque hay algo... Y casi como esta le pasó. Se quedó tres noches. Primera noche, nada. Re contra amigos. Segunda noche fuimos a... Dormimos en la misma cama. Primera noche, nada. Re contra amigos. Segunda noche fuimos a buscar un colchón para ella. Armamos la cama. Nada, tercera noche, lluvia, los dos, terminaste de comerte, mirás y bueno. Ya está. Pero entonces vos, si yo me quedo dormida en tu casa... Una vez en la vida y después sigues siendo mi amiga, ¿entendés? Si me quedo dormida en tu casa, tres noches... La tercera, la tercera comés con el palito de carne. No, vos te acabo un par de noches más. Capaz la sexta. Capaz la sexta. A la octava. No, mentira. Sí, obvio. Oh, mí. Sí, 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 dalo por recontrahecho. No, ves que... Vos, todas. Y sí, porque así son. Evita también, porque es cari lindo. Sí. No, no, sí, dalo por recontrahecho. Me pide leche. Sí. Y sí, omi, ¿ves? Pero por eso entonces yo tengo razón. Sí, todo bien, no te quedes. Todo bien. Tranqui, yo puedo dormir solo. Entonces yo tenía razón. No tengo drama. En el hotel, en estar en el ascensor titubeando. No. No. Estamos hablando de tres noches durmiendo juntos, como un ascensor. En el hotel, en el hotel ni lo pensé. En el hotel, yo volví a bajar para pedirle un vino a Iyal. Sí. Y terminé popular con nosotros. Me dio un vino a Iyal y me fui a mi habitación, querida. ¿Qué te crees? Yo tenía miedo en el hotel. En el ascensor no, yo tenía. Porque en el ascensor dejamos a Iyal en el piso dos y teníamos que subir hasta el tres los dos. Los chicos... Quitábamos medio en pedo. Y estaban depredadoras sexuales. Cállate. Yo tenía un miedo, un miedo. Es verdad que estaba con los ojos cruzados. Cuállense. ¿Cuándo fue? Ah, fue la fiesta de esas. ¿Viste? 11, 22, 44. Sí, estaba pura Aladín. Muy Aladín todo. ¿Cuándo viene Aladín? ¿Qué? ¿Cuándo viene Aladín? ¿Está invitado? Hay que invitarlo, pero está ahí en chapa todavía. Sí, lo amo. Sigue cada día haciendo la perfo. Queda en chapa. 11, 22, 44, 65, 42. Bienvenidos a sus audios. Hola. Con una amiga y un grupo de amigos. Bueno. Fuimos a una especie de orgía. Bueno. Un telo. Bueno. Ah, mirá. Y me calé al poder cómo se le garchaba a mi amiga y cómo garchaba a mi amiga. Sí. Y me gustó tanto que al día de hoy somos padres de dos bendiciones, los dos. ¿Dos bendiciones? ¿Cada uno por su lado? Así que bueno. ¡Aguante talleres! ¡No ganen nunca! ¡Nosotras sí ganamos el sábado! Igual, viste que al pibe se lo están haciendo repetir. Ya en el último video está tipo, bueno, avante talleres. Nada peor que meter un viral de niño. O sea, es terrible. Alguien que le regale algo. Es como que tu vida ahora es aguante talleres. Igual, viste que pasa mucho esa gente que se hizo muy famosa por memes o por cosas. Que después tiene una vida. O sea, no es que le pagan o algo. Solamente sos meme y seguís teniendo tu vida así y que le regalen algo a ese niño. Como meme, bouquet. Que vengas a Lomona y le regalen unas cositas de unos juguetes, una bicicleta. Unas computadoras. Una play. El papá de Lula. Sí. Claro, por eso. El mismísimo. 11, 22, 44, 65, 42. Tenemos audio, dale. Qué onda, chicos, todo bien. Miren, a mí lo que me pasó, me fui de viaje, una semana entera, el último puto día, se me tira encima mi amiga y listo. Ahí aproveché yo también. Buah, tenía ganada, un asqueroso de mierda. Lo hicimos no y después terminó todo raro. Saludos. Terminó todo raro. Sos crack, sos grande. No tuvo dos hijos por lo menos, ¿no? Terminó todo raro. ¿Existe la posibilidad de que la amiga se tire encima y el amigo diga que no? No. ¿Por qué? Porque ustedes son unos pajeros del orto. Esa teoría está como rara. Sí, sí, literal. Igual sí, es un poco así. No al 100%, obvio, pero digo, el varón es como que, bueno, no te digo que siempre estaba, pero bueno. En el momento es probable que tenga razón, Natalia. Ahora, yo después, sí, muchas veces no querés culiar con una amiga. Ella te tira un par de palos y le decís, no, boludo, hoy no. ¿Pero qué te referís con en el momento? En el momento ese que digo, noche lluvia, momento. En el momento ese se te tiró encima y bueno, sí. O sea, estás hablando de un día de 40 grados con sol. Ya estás entre la espada y la pared, ya estás ahí acorralado. Es feo decirle que no a alguien. Es como, es hasta por compasión. Yo una vez sí estuve con un amigo mío, era muy joven igual. Ah, bueno. Pero no era Nahuel Schwartz. Ah, bueno, una loca. De hecho, bueno, no importa. Pero estaba en quinto año. Pero la diferencia es que a mí ya me pasaba algo antes y yo más o menos me venía dando cuenta que me gustaba. Paquijota. 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 ¿Y qué pasó? ¿Cómo anduvo? No, bueno, no. Estuvimos juntos un tiempito. Ah, estuvimos juntos. ¿Y estuvo bien? ¿Y estuvo bien? No, fue muy... Obvio que dejó de ser mi amigo. ¿Pero por qué era amigo como amigo o era que se estaban conociendo en ese momento? No, era re mi amigo, pero yo sentía como que... Viste que en la secundaria te sentás a upa de la gente. Sí. Uno está medio hormonal. Sí, obvio, obvio. Y yo me sentaba más a upa de él y me hacía cojillita y yo decía, ay, me parece que me gusta un poco. Como que yo empezaba y todos me cargaban con él, como que había algo generándose y bueno, terminó siendo cierto. Hoy se hacen a Canoli. Pero nunca pudimos volver a ser amigos. Es muy difícil. Es otro caso. Nosotros estamos hablando del caso de este amigo que duerme con vos. ¿Cómo se llamaba? Ya me olvidé. Me olvidé la parte. Marcos. 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 Está bien, ¿estamos al aire igual o no? Sí, sí. No estoy soñando, no estoy en mi cama soñando. No, no. Esto es lo más real que te está pasando en el día. No me voy a despertar ahora y decir como, uy, falta el programa o no, está lloviendo un montón y estoy en mi casa. No, ¿vos sabés cuál es la forma que hay para saber si uno está soñando o no? ¿Cuál? La continuidad temporal. Es como saber cómo llegaste a los lugares. Si vos podés reconstruir cómo llegaste. Ay, lo voy a empezar a hacer. Por eso, como yo me había olvidado de toda la primera parte de Marcos, dije capaz que es un sueño. Ah, bueno. Igual lo voy a empezar a hacer, entonces cuando estoy soñando que me muero, ¿cómo llega acá? Y si no se me ocurre cómo. Es lo que dice Descartes para saber que esto no es un sueño. Que los sueños no pueden saber cómo ya. Yo ahora le quiero pegar a vetular y no puedo, no puedo moverme y de pronto toso y se caen todos los dientes y voy al baño y hay un enano que me lava los huevos. ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo? Y esto se transforma en un cuervo y vuela y todo eso. Esas palabras atrasan muchísimo. Enano, no lava los huevos. 11, 22, 44, 65, 42, audio. Y yo me garché a dos de mis amigos, que uno ahora es el actual novio de una de mis amigas y el otro fue novio de una de mis amigas, o sea, después de todo esto. Es un cogedero eso. Y nos juntamos todos los fines de semana y nos cagamos de risa. ¡Aguante talleres! Nosotros sí ganamos el sábado. Es como me decía Luis el otro día, la promiscuidad está bien. Luis. ¿Cómo te lo decía? Contanos un poquito cómo era esa conversación. Estaba Luigi. ¿Vos contó todo? Sí, contá, contá. Luis en pañal. Sí. Con dos, tres chicas. Sí. De las Luisitas. ¿Cómo le gusta cuando ya vuelve ponerse en pañal? Claro, le había colocado la, viste, se coloca la dentadura de oro en la casa, el collar de oro, todo. Pesadísimo. Estaba en la de Miguel, tenía la L de Luigi toda decorada en diamantes. En strass, sí. Claro. Sí. Y estaba ahí y le digo Luis, Luis, le digo yo. ¿Y qué tomaban? Estábamos tomando licor de melón y le digo Luis, ¿no te parece medio promiscuo esto? Me dijo, la promiscuidad está bien y está reprimida socialmente. O sea que la gente como ella, que se garchó a todos sus amigos y que se garchó a los novios de sus amigas. Está perfecta. No se lo cuenta todo el mundo. Necesitaba un programa con un level de promiscuidad suficiente como para poder contarlo. Que la acepte como era. Y poder ser. Bienvenida, reina. Dale, dale. Salí adelante, ¿eh? Igual Luis es el tipo de persona al que yo me refiero cuando hablo de varones en el día de hoy. O sea, Luis, cualquier amiga, no tiene pocas amigas porque seguramente todas. No, tiene muchas amigas él, siempre viene con sus amigas. Bueno, por ese kind of amiga. La amiga para Luis es... Vos sos una amiga de Luis. Vos sos una amiga más de Luis. Vos sos una amiga de Luis. Sí, yo creo que ahora Luis ya no lo va a intentar, pero conmigo lo intentó Luis. No, lo intentás. Sí, lo intentó. ¿Cómo fue? Porque, ¿qué dijiste? Luis, lo intentaste. Lo intentó una vez en Banana, que me acuerdo. Bueno, bueno. Luis está re intenso, bro. Pero, bueno, vení, nene, vení. Vamos a bailar. Vení, chiquito, pobrecito. Vamos a bailar, bailar. Cerró, cerró el medio. Bueno, pero nos hicimos amigos. Mañana a las ocho de la mañana. Arranca. Fernando Dente. Pobrecito. Vamos, Jolly. Después nos hicimos amigos. Pero Luis para mí primero intenta y después, cuando si alguien de verdad no le da bola o algo, o ya estuvo, dice, bueno, ahora seamos amigos. Pero Luis primero va a intentar. Es esa gente que lo primero es eso. ¿Cómo vos con Nacho, hermano? ¿Qué cosa? ¿Primero intentás? Con Nacho no soy nada. Intentaste igual. Intentaste. Yo lo intenté. ¿Le hablaste acá? Sí. Ay, chicos, hablé en el boliche. ¿Ahora me lo hacés también? Intentaste comer sopa de fideita. Intentaste en el ascensor de Punta del Este. Basta, no entaste. ¿Con Nacho? Yo insisto, yo veo la situación exactamente como la ves vos, pero al revés. No, bueno, o sea, pero tú. Yo la veo así. Estoy de acuerdo con vos. Bueno, vos estabas ahí. ¿Quién le quería dar más a quién? Estaba muy tenso el ambiente. Yo me bajé y dije, uy, olvidate. Esto termina las piñas. Esto termina así o así. ¿Vos te perdiste un piso? Rompiendo la habitación de hotel. Sí, sí. ¿En ese piso que vos te bajaste? Ni me saludaron ustedes dos. Saludé yo y ninguno contestó. Se puso crema, se puso crema, crema en ese piso. Yo me bajé y dije, chau, chicos. Silencio. Dije, uy, listo. Chicos, yo cerré la puerta de mi cuarto y hice. Ay, no. Yo cerré la puerta de mi cuarto y hice. Ay, pero entonces tenemos que comunicarnos más porque los dos pensábamos lo mismo. Sí, horrible. Que no queríamos romper la amistad. Después sí empecé a tocar la pared porque estaba acá en Devetrano. A ver si picaba. Y papri, y papri. Y la otra pared que estaba papri, pero bueno, capaz que había un poco más de suerte. 11, 22, 44, 6, 5, 4, 2, audio. Yo me culié un amigo y estuve 6 años de novia. Otro amigo que me había culiado, después no me hablé más. Y después otro amigo que me culié, sigue siendo mi amigo y no pasa nada. Y, o sea, está todo bien y es una anécdota de la que nos cagamos de risa. Estamos culiando con un amigo, ¿eh? Es un poco esto, ¿te acordás el otro día que hablábamos de esta regla tan firme que tenías vos? Que ya me olvidé también. No me estoy soñando, ¿no? No, no estoy soñando. No, 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 no. ¿Estás en casa? Estoy en mi casa. ¿Estoy dormiendo en casa? No, no, estás despierto en la radio. Esto es un medio, está recién renovado el estudio. Nos están viendo un montón de personas. Y no hay leche. No hay leche. ¿Por qué no hay leche? Ya bebimos la leche varias veces. Es un sueño. Debería ser un sueño. Si fuera un sueño, la leche ya estaría acá. Es verdad. Sí, y ustedes serían gigantes. Hablaríamos en cámara lenta. Y si yo trataría de correr en cámara lenta. Y Sebi estaría tomando un montón de merca. Bueno, no sé si. Eso es en la vida real y sería un sueño. También. 11, 22, 44, 65, 42. Vamos con un audio más. Buen día, increíbles. Yo no quiero trazar, pero es que es esto de normalizar. Con 30, 35, 40 años, dormir con amigos. Estamos grandes. Es hora cuando éramos chicos. Dormir, si yo durmo ahora con alguien, ya estamos culiados los dos. Ah. Coincido con Homero. Yo también. Puede ser una mentalidad medio... Es medio adolescente. Meio retrógrada. Pero la verdad que a mí me da paja acostarme con alguien hoy. Pero Homero no está... 5 años. Yo me pongo miseria y me acuesto. Tú... No es tan literal. No es tan literal. Estás en el sillón. Puede ser que te dormís los dos en el sillón. Ah, bueno, bueno. Hay un montón de situaciones. Pero no es... Ay, vamos a mimir. Los dos con el pijamita a dormir. Chicos, te hablan de una situación un poco más descontracté. Que se dio. Que se dio, Homis. Bueno, ahí sí te podés quedar dormido con un amigo. Estamos incómodo en el sillón. Vamos los 5 a la cama. Los 5 se están yendo. Quedás con tu mejor amigo en la cama. Te dormís un poco. No es que estás preparado para irte a dormir. Bueno, igual yo un día... No, yo a veces arreglo con mis amigas. Tipo, me quedo dormido. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Yo? Sí. ¿Estás soñando? Repetílo literal. Estoy soñando. ¿Estás soñando? No son ustedes. ¿Qué dijiste? ¿Qué es lo que acabás de decir en el sueño? Que yo de onda te pajeo le dije a Betular. Ah, pero fue en el sueño entonces. Claro. Con el sueño esto. Después cuando vaya al programa y me levante... Te ubicas más. Puede ser mucho más ubicado. Obvio. Y le voy a poner más onda. Seguí durmiendo. Gracias. ¿En qué estabas? Estaba diciendo que yo a veces sí arreglo con mis amigas. Tipo, nos juntamos, te quedás a dormir en casa, como que sí es más premeditado. Pero es verdad que es un poco infantil. Porque yo de chica miraba a la gente más grande y la gente más grande siento que no hacía eso quizás a los 30, ¿entendés? Es como que quedarte a dormir era de los 10 y 20, pero 30 ya es como que es... Y tengo mías que dicen, yo quiero volver a mi casa a dormir. Yo también. Yo puedo dormir en lugares. Me gusta quedarme. Chicos, pero es re linda una pijamada de vez en cuando. Es re linda la pijamada. No tiene edad eso. Yo odio dormir fuera de mi casa, pero sí recibo mucha gente que duerme en mi casa, pero es circunstancial porque, bueno, no sé, en el caitazo o algo, cuando dormí con mis amigas. Pero como un plan divertido, ¿no? Tipo, che, vienen a casa y se quedan a dormir. Sí, y al igual tampoco sos tan open mind por el día que salieron con Homero. Homero quiso quedarse a dormir y vos lo dejaste afuera. No, ¿cómo? Me dejaste afuera pidiendo sí. Freddy lo tenía que dormir en mi casa. Freddy lo tenía que dormir. No, eso porque este falopero estaba en la puerta hablando solo. Nunca me comunicó que quería subir a mi casa. Estaban solos hablando con su amigo, combatiendo contra los mosquitos. Yo bajaba. Estábamos con unas chicas también. Podrías saber subir a todos. Después fueron las chicas, después fueron todos, pero primero... Todo el mundo se había ido. Solo estaban ustedes hablando solos contra los mosquitos. No, no, no. Cuando salimos de la fiesta, estábamos a la vuelta de tu casa con un grupo de personas. Yo creo que hay dos lecturas de esa noche. Una es la que vos no estás tan mal y una es la verdadera. No, no, no es cierto. Yo te estoy permitiendo la que no estás tan mal porque yo elijo cuidarte y elijo que yo quedar peor. Después fuimos a la plaza. La verdadera es que nos despedimos todos, yo subí, bajé y yo... Así está. Después fuimos a la plaza. ¿A qué fuiste a la plaza? A jugar a los juegos de la plaza. Hombre, mirá que estás despierto, ¿eh? ¿Cómo? Que esto es la vida real. No estás soñando. Estás como tirando cosas por tirar. ¡A la plaza! Estamos en la radio, ¿eh? Claro. Después fuimos a robar a la Yael. No, amigo. Esto está pasando. Estás en vivo. Puedes hacer lo que quiero porque es un sueño. No es un sueño, amigo. Me da miedo que pienses eso. Porque a ver si le haces algo a alguien. ¿Vas a sacarlo al tacho? Probemos, probemos algo, probemos algo. Es un sueño, es un sueño. Sí, proba algo. Puedo morderme las patas. ¿Podés subirte a cosas? Volá, volá. A ver, probé. Subite a la mesa y volá, Homero, vos podés. Es un sueño. Ay, qué verga. No, no puedo volar. Entonces. Entonces no es un sueño. No. Podés volar, podés volar. Subite a la mesa y probá, Homero. No, no puedo. No, ¿por qué? Sí, podés. Estoy saliendo. ¿Querés que te hagamos volar? Te hacemos volar. ¿Querés levantarme y que vueles? Claro. ¿Cuál es la búsqueda de Eito? ¿En qué anda el Eito? ¿En qué anda ese cerebro loco? ¿Qué quiere hacer? ¿A dónde va, a ver? Quiero a Homero haciendo así, pero literalmente volando y que lo filmemos con la Stedic. Y que eso quede como los sueños de Homero. Tiene unas ideas muy locas. Bueno, Atera, cogete un amigo. No, quiero. Cogete vos a un amigo. ¿Ya se cogió? Ya está. Ah, bueno. Lo hecho, ya está. Está bien, voy yo entonces. ¿Entendés? Amigos, denle like al vivo. Like, 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 like. ¡Suscríbete! 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 Like All Vivo, like All Vivo, like All Vivo O l�get que haga la välja, like All Vivo, like All Vivo y lo que suérica Great Next ID 운동Boxes Vivo, like All Vivo, like All Vivo Like All Vivo, like All Vivo Like All Vivo, brodas pos reina hermano Olivier, os hace isopies? Ok no Ya dije esto al aire que tengo miedo Luis, la cara del piso. Sí, Luis, yo te avisé. Hoy puede ser un día que Olivia se haga pis, pero... ¿Cómo? ¿Qué dijiste de maltrato animal? Que yo te aviso que capaz alguien la saca a pasear ahora. No, dijo la dejo afuera y la tiro afuera. Ojo, es que ella tiene un problema y no sabe hacer pis en lugares mojados y bueno. Si hace pis yo lo limpio, no te preocupes. Ojalá fuera un solo problema que tiene. Pobre Olivia, tiene varios. Qué malo yo, ve tú. ¿Lo dije? Sí, lo dije, perdón. Pobre mi perrita. Che, al final ¿Todos odian a mi perra? ¡No! Hija, todos te odian. No recibas ese falso amor. No, no, no. No es que lo odiamos. ¿No se acordaron un capítulo de Lost que se llamaba Todos odian a Hugo? Nada de eso. Hugo se estaba quedando con la comida en ese capítulo. Chicos, no se habla de Hugo. No se habla de Bruno. Ah, de Bruno. Te amo, hija. Yo te amo. Te amo por todos los que acá te odian. Que después no se te hagan los amigos. Oh. Porque son malos, ¿sabes? ¿Quién la odia, chicos? ¿Por qué todo es tan extremo? Nadie la odia. Si creemos que necesita un César Millán en su vida. O sea, como que anda necesitando un... Pobre, Olivia no se da cuenta que tiene el ano al aire siempre. El mamador de perros, ¿no? No hablamos de anos de perros. Pobre mi Oli. Bueno, en un ratito ¿saben quién viene? ¿Quién? Oh, my God. Viene Vero Lozano que la vamos a tener como columnista de psicología. Qué lujo tener a Vero Lozano en ese rol, la verdad. Estamos muy contentos. Y hoy, en un ratito, estrena su columna. What a luxury, ¿o no? Luxury. ¿Cómo se logra eso? ¿Vero Lozano o Luis no te dijo? Vero, digo Luis. Vero, ¿quiénes son ustedes? No estás soñando, Mero. Despertate, loco. Es obvio. ¿Es Vero o es Luis? Es Luis y estás en la radio. Vero Lozano no te dijo como ¿Vos estás loco, flaco? Yo soy conductora. Soy una estrella hace mil años. ¿Qué voy a hacer? ¿Con una de qué? ¿Pelotudo? ¿No te dijo eso? No. ¿No son así los conductores y las conductoras del mundo? No. ¿Serreco Poi viene con la mejor? Amo. Ella es experta en diván. Amo. Sí, sí, ya lo sé, pero no te llama la atención como... No. ¿Y en qué otro medio van conductores a hacer columnas? ¿Cuándo lo viste? Hoy tiene Fantino a hacer tu columna de deporte. Este es un medio especial. No es normal. Porque Vero es una capa. O sea, ya está más allá de... Claro, porque le divierte... Es una cuestión de egos. Y porque este medio es especial. Seguramente. Este medio tiene a Angel. Tiene a Angel. De grito. Fortuna de plata. Fortuna de plata, ¿qué? Es que sea una torre de dicción. No, tenemos 10 millones de pesos. No tenemos programa. ¿Querés venir a hacer columnas? Y dijo, bueno... No. La vamos a Verolozano, la verdad. Una genia en un ratito haciendo columna de filosofía. ¿Podemos ir al tema que va a tratar? ¿De filosofía? No, psicología. Queremos decirte, Yal, que estás despedido que viene Verolozano. Es algo que vengo percibiendo que se está... Ey, Yal, te juro que no estás despedido. No estás ni cerca de estar despedido. No sé, ayer yo hablo con la patronal. donde tuve que casi renunciar. Sí, pero era una humorada. En la vida real no estás cerca de ser despedido. ¿Quién dijo cuál fue? Homero. No, Homero no vino. ¿Cuál fue? ¿Quién dijo cuál fue? Dijo, obvio que fue Homero. No, Homero no vino. Estaba dormida. Ay, chicos, fue Olivia. ¿No se dieron cuenta? ¿Quién dijo? Para, alguien dijo cuál fue. Ah, sos boludo, obvio que fue Homero. Yo no fui. Yo no fui. Obvio que sí. Fue rara la voz del cual fue. ¿Cuál fue? Bienvenido al sueño de Homero. ¿Cuál fue? No, metió a todos en tu sueño. Dámela toda. Ay, no entiendo. Ya está, ya está. Vamos, sigamos adelante. No sé quién dijo cuál fue. Obvio que fue Homero. No importa, no preguntes. Te está preguntando. Contestale a la Matrix. Ey, Yal está en cuero. ¿Qué? Modificando la realidad. Y de repente... Ah, está bueno. Un día podemos hacer el sueño de alguien. Sí, obvio que te voy a dejar en teta en domingo. Green Life nos invita a charlar sobre aquellas cosas que nos salen naturalmente. ¿Qué cosas se hacen naturalmente? Yo, por ejemplo, podría decir que voy a entrenar naturalmente, pero en realidad sí me esfuerzo para eso. O sea, por más de que lo haga cotidianamente, es algo que me genera mucho esfuerzo. ¿En serio? Uf. Todos los días es tipo una lucha y todos los días la ganás. Increíble. Ay, pobre. Sí, me da pena. Igual no quiere decir que vaya al gimnasio y lo haga bien. No, sí, yo la vi. Entrena muchísimo. Entrena fuerte. Hay días que voy mejor. Igualmente, para mí, o sea, ir y no ir es una diferencia abismal. Aunque vayas a medias. Aunque vayas y entrenes mal, es una gran diferencia a no haber ido. Está mejor no ir. No es todo lo que tenía. Está mucho mejor no ir. Ah, ok, ok. ¿Qué cosas se hacen naturalmente? Mis bros sin esfuerzo que les salen así. A mí sin esfuerzo me sale jugar al FIFA. Sí, sí. Perder el tiempo ni hablar. A mí me pasa. Lo digo de verdad. El ocio me sale natural. Natural. Yo nací para el ocio. Sí. ¿Entendés? Después, todo lo que es trabajo, qué sé yo. Por ejemplo, naturalmente me sale cocinar. No soy un gran cocinero, pero yo naturalmente voy y me cocino. Vos cocinás. Es como todo un esfuerzo para ello, ¿entendés? Como, uh, qué paja. Yo de pronto me doy cuenta que ya estoy cortando unas bollitas, ya estoy en esa, ¿no es que...? ¿Entendés? No, yo a mí... Después debería aprender a cocinar mejor, pero no importa. Pero esto que dicen del ocio, ustedes son muy de jugar cositas. Yo soy muy... ¿Por qué suele ser envidio, bro? Yo no tengo una Play, nunca tuve como... De chica tenía la Sega Dreamcast, pero digo, me encantaría tener algo que me va a perder horas jugando algo. No tengo los lujos y conmigo. Play a casa, seamos amigos. Que duermen con una lidera de almohadas. ¿Qué juego de Play me podría gustar? Y Harry Potter, el de Legacy, es muy bueno. O si no, podés empezar por... Él sabe de gaming, ¿sabías? Podés empezar por Nintendo Switch, si querés. Yo el domingo de pedo vine porque estaba en un campeonato terrible de Mario Kart. Y... ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Me das. Estaba en un campeonato de Deluxe International de Mario Kart y venía tipo dos, dos, dos. ¿Pero que uno con cada uno con una consola? No, internacional. Ah. Te logeás y jugás. ¿Vos con la tuya? Yo con la mía, jugás con... Me mata cuando empieza el momento Virgo que yo quedo muy afuera. Con 15 personas. No, elegís un auto, elegís el paracaídas. ¿Carreras? Carreras y salieron nuevas pistas. Bangkok. No. Para empezar a jugar jueguitos, En la Nintendo Switch es espectacular. En la Switch podés empezar. No la tengo en la Nintendo Switch. Y perdón, y después jugué otro, jugaste al Mario Odyssey. Sí, Odyssey. Odyssey. Sí, si no le jode tenemos que volver a hablar de cosas que te salen naturalmente. Hacer la cama. Ah, ¿sí? Automáticamente. Ay, yo te odio. Yo te digo lo que me sale automáticamente sin pensarlo. Me despierto, abro la... Apago el aire en verano. O el calefactor que he aprendido en invierno. Abro la ventana, sea la temperatura que sea. Aireo. Agarro, yo solamente duermo con plumón, no duermo con sábana. Sí, perfecto. ¡Pah! Cinco golpes. ¡Pah! ¡Pah! Meto abajo, meto a los costados, armo almohada, le pego de almohadones y me voy a bañar. Igual es más fácil sin sábana. ¿Viste el campeonato de hacer la cama? No, la excitación que me da cuando el pibe hace esto. ¿Vamos a buscar el campeonato de hacer la cama? Sí. A ver qué. Porque lo hace. ¿Viste la cama, no? Agarra, agarra y hace así. ¿Tú no te mandé ayer el campeonato de hacer la cama? No. Entonces lo mandé a otra persona de otro programa. Sí, sí, lo que estás haciendo, sí. Lo que estás haciendo, sí. Juli, ¿lo podemos buscar? Es un arte, chicos. Un arte. ¿Y cómo metes las almohadas? Sí. Yo cuando usaba sábanas, también me salía automáticamente. Yo enchufaba la plancha, corría a la mesa de luz, enchufaba la plancha y le pegaba una... Para el doblez, le pegaba una rama. ¡Ah! A mí me sale automático, me sale muy natural bañarme también. ¿Todos los días? Me baño muchas veces al día. No, no, dale, no cuenta. Está mal bañarse dos veces al día. Hay gente que le da paja. Yo también, yo también. Yo estoy... O sea, pasó, no sé, volví a mi casa a las 11 de la mañana. Se hicieron las 8 de la noche y activamos un plan, me baño antes de salir. Yo también, yo también. Como que tenés como el paso por la ducha fácil. A mí, obviamente, me baño todos los días, pero sí me cuesta porque es como que me cuesta dejar de hacer lo que estaba haciendo. Es como que yo estoy capaz de ir a con el celo y es como... Esto y activar ducha que te... No hay un día que no se bañan. No hay un día que no se bañan. Pasa que yo como entreno todos los días, medio que... Pero el domingo te bañás. El domingo me baño porque suelo estar hecha verga del sábado y me revive. Y el sábado me baño también porque juega al fútbol y de lunes a verano se entreno todos los días. Entonces como que no tengo bañada. Pero no de bañar, bañar. Digo eso, de pasar por la ducha antes de salir a hacer algo. Pero ese es muy de varón. Porque la mina se baña o no se baña. Eso de pasar por la ducha no entiendo. Ahí para cortar lo que estabas haciendo y arrancar. No existe en nuestro mundo. Te bañás un poco la tacho. Pero te bañás menos que otras veces. Sí, es un baño más sencillo. y pasar por la ducha. Claro. Diferencias. Y en el paso por la ducha es me mojo todo. Ah, guau. Lindo. Axilas. Axilas. Jabón. Jabón, obviamente. Jabón en axilas. Jabón en axilas. ¿Qué es jabón? ¿Cremoso o glicerina? Cremoso. Bueno, para... Que me haga espuma y que se me vaya deshaciendo en el pecho. No es sexy. Estoy hablando con vetular, no con vos. Ay, bueno. Ay, ya. ¿Ya terminaste? Diferencia. Huevos, pija, culo. ¿Eh? Y axilas. Axilas. Y tal vez alguna parte de corrido y un ratito de estar abajo de la ducha. Y en el baño normal la única diferencia es que en el baño normal hay pelo. No, hay pelo y me jono todo el cuerpo, piernas, pies. ¿Cuál es el automático? ¿El de la tarde que te bañás? ¿Te sales innatural? ¿El de la tarde o el de la mañana? No, y no. Antes de venir acá lo hago bastante automático. Y después de entrenar me baño bien y si meto una noche y siento que chivé en el día lo que sea me hago un automático. Un día me gustaría que hablemos de esto sobre dinámicas de la ducha. Yo, por ejemplo, no me jaboro el cuerpo casi. Qué lindo. O sea, me la hago un poco de onda las partes. Ahora sí que somos más. Ahora sí podemos ser amigos o amigos. Puede ser una barbaridad. La pierna no me la frego. Puede ser una barbaridad. ¿Qué? Te imagino súper sexy el momento del japonado. Obvio. Como tipo... Me estoy diciendo que... No, pero digo, me baño así. Está diciendo que no se pone jabón en el cuerpo. No, en algún momento agarra la esponja y... No, porque... No, pero capaz que esta parte no me la jabono. Está diciendo que se baña como en Francia. ¿Por qué? No, porque siento que ya con lo que chorrea es suficiente. ¿El baño francés? No, no. No tengo muy sucia la tib... ¿Esto qué llamás? Tibia. La tibia. ¿Tibia? Hay que pasar jabón. La canilla. Sí, chico, no. Oléme la tibia. La mugre. No, todo es... Sí, sí, como... Encima es algo que está recerca del pavimento del hollín. O sea, levanta un montón de hollín en la calle. Me pinché con un pelo. Me pinché. No, mentira. Nada, pero lo voy a empezar a hacer, pero porque yo siento que no me ensucio. Una por día hay que hacer bien. Una hay que hacer refregada total. ¿Ustedes usan esponja o hacen así? No, yo... No, eso son los tubos esos de goma. Sí, que me los meto en el culo y después me jabono. Ay, hija. ¿Qué tubos de goma? No sé, yo después a Bulgaria no voy a seguir hablando. No, es muy incómodo. Menos en el marco de una marca. No, la esponja me da un poco de impresión que quede humedad todo el tiempo porque le doy jabón directo. O sea, ¿te pones el jabón en...? Ah, ¿jabón directo o jabón en la mano? No, jabón. Jabón, jabón. Jabón, jabón. Pasar el jabón derecho. Jabón circular. Eso es medio rancio si compartís capaz con alguien. Cuando comparto me lo paso por las manitos. Te pones en la mano. Claro, correcto. Si andas buscando una opción práctica sana y equilibrada para tus comidas porque estamos hablando de cosas que te salen naturalmente, ¿no es cierto? Ay, podemos comer un poco. ¿Tenemos Green Life o no? Tenemos alta opción que es Green Life. Muy bien, Omi. Ahora podés tener siempre a mano las mejores veggies, frutas y vegetales congelados para salvarte en todas tus comidas. Disfruta todos los días una vida más saludable. Conectá con tu mejor versión. Conectá con Green Life. Vos, 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 vos. Yo pensé que vos entrabas y que íbamos a comer como reyes todos los días. Sí, estamos peor que antes. Que la vida era... Y la desidia es enorme. Te estoy de acuerdo. Se gastó en tu sueldo lo que había en medialunas me estoy dando cuenta ahora. Por eso no hay medialunas. O sea, yo pienso que vos... Yo pensé que eras más tipo... Hoy les hice unos smoothies. Hoy les hice unos blueberries. Perdón. Hoy les traje unos croissants de blueberries. Pero yo no quiero volver a atacar el tema porque no sé a quién le corresponde. No quiero atacar a la gente de Olga. ¿Vos abriste la heladera? Sí, pero me ladró. Ayer estaba haciendo un queso vegano vencido. Hay comida en un telgoporte, la gomosa porosa, también de dudosa procedencia. Hay todas gaseosas sin gas y una barra de... ¿Cómo se llama? De proboleta. Yo creo que hay un rol que no está claro quién se encarga de la heladera. Hay una pila así de cheddars en un lugar. Unas pilas de cheddars derretidos. Sí. Hay mucho ketchup y mayonesa porque se ve que quedó algún chivo. Quedaron un montón de productos así. A mí me sorprende que Olga es un espacio que invierte en la felicidad de su gente. Que las cosas están bien hechas. Yo no tengo problema. Ahora, en la heladera no hay un mango, loco. Yo no tengo problema. Vengo a armar ir unas medialuras con jamón y queso. ¿Dónde? No hay un horno eléctrico, no hay una tostadora. La tostadora la trajiste vos o mí. Por eso. Hay todo lo que hay puesto en unas cosas faltan en la heladera, el concepto. Yo igual como que a mí me serviría que haya leche de Hércula, unos duraznos. Yo quiero leche de Hércula y duraznos. ¿Por qué no vamos a hacer compras nosotros hoy? Hoy mismo a las 10 de la mañana cuando terminamos, vamos y compramos lo que queremos. Dale. Eso fue lo que les vengo diciendo hace una semana. No corresponde. No corresponde. No corresponde. Nunca la escuchaba. Yo vengo y cumplo lo que tengo. Siete y media para escuchar a la gente. Vengo, a las ocho empiezo a trabajar, a las diez me voy. No corresponde. Son muy quejosos. No. Me hicieron venir durante un mes que Luis dijo de ocho a diez. 45 minutos le regalé a Olga. Por día, saca la cuenta. ¿Cómo laburamos? ¿Cómo laburamos? Tres horas, un mes. Por eso, chicos. Podríamos hacer algo con los productos Green Life que podemos hacer para un día de lluvia. Green Life tiene todo. Yo los consumo en la paticea. Tiene frutos rojos. Claro, acá tenemos. Tenemos frutos rojos pero congelados. Y no es un día para algo congelado. Bueno, calentalo. ¿Y qué hago? Un coso. Yo les haría unos muffins de maíz que se hacen con chocolate, el chocolate de Green Life y todo. Pero no hay licuador, no hay horno eléctrico. Mira, estás enojado en serio. Es que Beto es lo único que pidió desde que empezó y no tiene su leche. No hay horno en serio. No hay horno en serio acá. Que le remodelen en la cocina. Y no se lo hicieron. Lo hablé con Migue pero Migue quería azulejo sapgo y con las juntas en blanco y me dijo Luis que no es posible. Bueno, pero hay prioridades. Una leche le gana el azulejo es más fácil de conseguir. Nosotros somos más gauchitos con nuestros productos. Sí, pero ahora ya no es una leche. Ahora es un muffin de arándanos lo que el cuerpito pide. Yo sé lo que piden las estrellas porque yo viví y trabajé en un hotel 10 años. Nosotros pedimos leche. Es un lindo tema. ¿Qué piden las estrellas? ¿Qué piden? Es larguísimo. Ok. ¿Lo desarrollamos mañana? Sí. ¿Vos me tirás una estrella? ¿Completo? ¿Me tirás una estrella y te digo qué piden? ¿En serio? ¿Pero lo sabés? Sí, claro. Tengo Rolling Stones. Elenco de Harry Potter. Una bandeja de plata. Elenco de Harry Potter. Una bandeja de plata también. Cantantes pops. Y vidrios. Cantantes pops y mujer. Mujer y hombre. Un ejemplo. Un ejemplo de los Rolling Stones. Cerveza. De una marca muy argentina. No, a la medida que piden una Quilme. Una marca muy argentina toma porrón de eso. Mira. Y la alimentación de Mick a la noche es solo verdes. Todo lo que sea verde. Puede ser palta, zucchini, lechuga. ¿Te acordás? ¿Qué? ¿Te acordás? Me acuerdo porque nos queman bastante la cabeza. Nos queman bastante la cabeza. Donald Trump. ¿Qué pide? Hamburguesa con queso. Nada más. Cheeseburger. Cheeseburger. Qué imbécil, Dios. Y después pide que echen a todos los inmigrantes. Ricky Martin. Consecuente a él, ¿no? Donald Trump pidiendo cheeseburger es como casi poético, ¿no? Ricky Martin. I want a cheeseburger, honey. Ricky Martin. Ricky Martin, milanesa de ternera con papá pie. Lindo. Me siento muy identificado con Ricky Martin. Papá pie. ¿Qué desubicado? La papá pie barrión Pancho. Me gusta la papá pie a mí, la larga, recién hecha. ¿Recién hecha? Sí. Katy Perry. ¿Qué pide? ¿Qué? Todo el tiempo jugo de frutos rojos. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo necesita hidratarse con eso. Perfecto, perfecto. Elton John. ¿Qué pide? ¿Qué pide? Se tiene que llevar sí o sí a cuando se va a hacer el espectáculo un kilo de boloñesa. ¡Ay, qué rico! Perdón. ¿En qué formato? ¿En un táper? ¿En una almohada, un sachet de boloñesa? En un táper un kilo de boloñesa. ¿Y qué? ¿Lo abre y le mete a cucharadas? Parece que... Yo en una época comía boloñesa, sí. En una época tóxica de mi vida, alimenticiamente, era tipo... ¿Cómo ahora? En mi casa hacían pido con boloñesa. Yo le decía, mamá, yo como boloñesa sola. Yo entiendo de vos, pero porque pensé que eras única en el mundo tu relación con la comida, ¿no? Que había otro, que era Elton John, el otro. Ah, Elton era... Se lleva un kilo de boloñesa. Capaz que pide pasta en cualquier lado y le gusta su boloñesa. Puede ser. La que le hace algún amigo o la... Nosotros le hacíamos la boloñesa y se la lleva en un táper un kilo. Es fuerte, un kilo de boloñesa. Es muy fuerte. Acá en el chat, Alejandra Morel. Morel. Dice, necesitarían contratar a alguien que sea como niñera de los conductores o niñero. Y me gustaría que haya alguien así, ¿o no? ¿Cómo niñera y niñera de los conductores? Y que es el que nos ayuda cuando queremos el durazno, la leche de Hércula, como que esté para cuidarnos. Un asistente de producción se llama en la jerga... No, es un asistente. Eso no es producción. Es caprizo. Yo vengo del mundo de la televisión. Es un asistente de producción en el que se ocupaba de los jurados y las celebrities. Era como tu niñera. Es un asistente. No sabés lo que eran. Ay, que era un niñero. Porque por ahí había alguien que decía, ¡Ay! ¡Qué antojo de sándwiches de migas con gaseosa! 10 minutos, ¡pum! ¡Sándwiches de migas con gaseosa! Eso es increíble. ¿Funcionaba así? Sí. ¿Y te da vergüenza pedir algo? Yo no lo hacía, no lo consumía tanto, pero ponerle en el camarín tenías la fruta fresca, la ladrita chiquitita llena de gaseosas. A mí me da mucha vergüenza pedir esas cosas. ya lo tenía ya preseteado. Flores. Bueno, ¿qué sativa? A mí me parece que está bien igual. O sea que vos, cuando vas a tocar a un lugar o algo así, te preguntan qué querés comer antes, qué comen camarines. Es normal. Yo siempre pido un vasito de agua, pobre, cuando voy a tocar a un lugar. Ya le pregunté a los productores del show que voy a hacer en el teatro ahora. ¿Te agotaste todas las funciones? ¿A cuál vamos a ir nosotros? No sé a cuál van a venir, yo estoy fingiendo demencia. Te quedan huequitos de entradas. Te quedan fingiendo demencia total. ¿Te quedan entradas para nosotros? Estoy estresado por el asunto. No, el cuarto todavía quedan fechas, así que entren, entren a platea net y busquen. Platea net y busquen entradas para el Omix. ¿Será hay algún día que nos estás reservando un palco para todo este equipo? ¿Un palco? Para que entren ahí directamente. Arroba Homero Petinato. Claro. Ambición, ambición. tengo 10 entradas por fecha para invitados. Bueno, decimos que el equipo sería increíble. Es que la fila, la fila cuatro en general es para invitados, no se vende. Siempre la vende. Ay, cuando ya se hace el capo del teatro, me encanta. ¡Olé! 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 No sé por qué es cuando ya se hace el capo del teatro. Me encanta. Pero no, porque estás diciendo que se hace el capo. Claro, ¿entendés? Él tiene años de teatro encima. Bueno, chicos, le hago como puedo. Pa' Quijota. No podés. Pa' Quijota decirle que no sabe nada y que se está haciendo el que sabe. Cuando ya él demuestra todo lo que sabe del teatro, me fascina. Ah, y está, es diferente. Entonces la fila cuatro siempre se guarda para el artista. En general, hay una fila que es para invitados del teatro o del artista y si después ninguno de los dos tiene, la venden la última hora ahí en boletería. No, invité, ya invito. O sea, a Beto ya lo invité, a Juli, a Connie, pero porque no los veía a ustedes tanto del palo. Sí, nunca somos del palo, pero andáte a la mierda, forro de lorto. ¿Qué vas a hacer de ser una zambada en el teatro? La misma de la zambada. ¿Vas a hacer una zambada en el teatro? Invité más, viste, a los Chela también, bueno, querían verlo. Oh, pero no, no veía tanto, no quiero aburrirlos. Siento que soy buena amiga con vos. Yo no quiero ir un carajo a tu show en el que estás haciendo fortuna y no voy a recibir un peso. Yo en algún momento voy a necesitar una demostración de afecto. Vos sí te voy a dar. ¿De qué? Y como productor. Vija. Por todos los consejos que me das y todo. Por todo lo que... No quiero ni ver. ¿Fingís a ver el teatro? No. Homero, yo en un momento voy a necesitar una demostración de afecto de tu parte y de tu parte de todos porque acá siempre me... Sacá la aislera de la almohada. Muy bueno, Homer. Bien arriba, bien paquito. Bien, Homerito. Me apedrean mucho acá y yo soy buena con ustedes. Vos sos muy buena. Soy buena. Ustedes me bardean, me dicen paquijota. Pero eso no es bardea que seas paqui, ¿eh? Paquijota. Pero me lo dicen como paquijota, paquijota. No, te lo dice la gente. Paquijota, paquijota. Te lo hacemos para hacerte crecer. Vos me desinvitás de la zambada y ahora de tu show. No, no, el show obvio que están recontra invitados pero me da miedo el estreno, invitarlos al estreno. Invitarlos cuando vos quieras cuando te sientas más tranquilo. Hombre, cuando te sientas más tranquilo. No, para mí el estreno está bien porque te podemos criticar el otro día. A mí no me sirve cuando ya estés consolidado y todo. No te podemos criticar el otro día. Igual tengo algo muy feo que mis amigos detestan. Ignoro críticas. Yo no... Como me hacen tan mal las... Aprendí, claro, aprendí que mis amigos que te dicen como esa canción es un poco medio rena, a mí ya ahora me chupa un huevo. Pero porque te afecta. Muy bien. Claro, porque me afecta entonces me doy cuenta como que mi cerebro entendió que hay que ignorarlos. No tenés el registro. Porque siempre los amigos, más que nada de los amigos porque capaz de un artista sí escuchás, viste la devolución. Pero cuando viene ¿No crees que tu amigo puede tener criterio en algo? El primer acto fue re abajo, boludo. Depende. Pero no le adjudicás criterio te puede servir de algo. No, para nada. Mis mejores amigos, uno es productor de viajes y el otro es abogado. No tiene ningún criterio sobre un espectáculo. No hace falta trabajar de algo para saber de algo o al menos tener un criterio como espectador también. Hay gente que tiene criterio y que sabe dar devoluciones y hay gente que no. Hay gente que sabe recibir ideas y ayudarte a crecer, a que crezcan y hay gente que vos le contás una idea y te mira y te dice como ¿Y? Y vos lo odias porque las ideas necesitan que hay gente que te ayude a que crezcan. Entonces no es fácil devoluciones. Yo igual después de estrenos nunca doy críticas. Para mí después de estrenos es buenísimo. Lo que se laburó me encantó. No, no. Mis amigos insisten mucho en que yo les muestre el espectáculo antes. No, no. Que les muestre el guión y no, no, no. Te bajás, bro. De ninguna manera. Miren, hoy vamos a estar hablando con Vero Rosano sobre miedos así que me parece que hemos encontrado tu miedo. que es la crítica con la que no estás de acuerdo puede ser. Claro. Porque es refiero de verdad cuando te dicen como ¿Sabes qué? No me pareció divertido el primer acto. Y para vos es tu preferido ese acto. ¿Entendés? Yo lo que creo es que igual hay momentos. Es que nos peleamos entre vos y yo a ver que es divertido. Es rarísimo. No, es tu criterio. Pero para mí igual hay momentos para la crítica y momentos no para la crítica. Cuando uno sale de actuar no es el momento para dar devoluciones. Si dos o tres días después nos juntamos y vos abrís la conversación de che, hay algo que ahí se habla. Pero si vos... Solo si sale el qué les pareció. Claro. Solo si sale eso. Si vos abrís. Si vamos a tomar una birra y te digo che, ¿qué les pareció? Yo voy a ver un show y la persona ni hablar recién bajada del escenario prohibido dar crítica. Pero pasaron tres días y esa persona no me abrió el espacio de crítica yo no digo nada tampoco. Claro. Bueno, lo vamos a hablar en un ratito con Vero. Ahora vamos con esto. Hoy es el día internacional de los tuiteros. Nadie me dijo feliz día. No sos más tuiteras. Sos conductora de... Todo lo que fuimos somos. No, no. Yes. Pero entonces que el día de la prostitución le decís a Madonna feliz día. Qué random, bro. Está bien el ejemplo. No, estás raro. Hace 46 años. Está bien el ejemplo. Para mí todo lo que fuimos somos y lo voy a tuitear. No, pará, en serio. ¿Por qué no? Sí, porque me parece que sos tuitero cuando estás mucho en Twitter y cuando tu forma de expresarte es a través de Twitter. Bueno, pero yo me siento muy twitera porque fueron mis inicios. Claro. Por Twitter tuve una carrera en los medios como la que tuve. Vos decís que Batman Begins de tu vida va por Twitter. Exactamente. Pero 100% sí. Si fue por Twitter que empecé a tener muchos seguidores que me invitaron a un programa de ESPN y terminé quedándome en ese programa de ESPN y ahí estuve 5 años y ahí empezó todo. Como todo el mundo. ¿Cómo durás en los trabajos? ¿Cómo durás en todo menos en la pareja? No, igual sí. La pareja sí también duro. No, dos. Es poquito. Dos parejas tú. Y dos años. Dos años una pareja. No, no es tanto, no es tanto. No dura una mierda. Es muy poco pero real, te digo yo no duro mucho en mis trabajos. Ay, ya no digas eso. Al final de verdad te vas a ir. ¿Te estás por ir? Yo solo dio dos años máximo en todos los trabajos. No, no es gracioso. Para mí acá tenemos que superar esos cosas. Y no es gracioso, hijo. No, no es gracioso. Muchas gracias. Es porque te reís. Es mucha pena que haya dicho no gracioso. Que no es gracioso. Porque los dos te estamos diciendo que nos vamos a ir. Aparte, tipo que los dos lo digan. Si este año es bueno, bueno, bueno me voy a la mierda. Si este año es bueno, bueno ganamos. Tipo, si viajamos si el año sale bien me voy a la mierda. ¿Vos también? ¿Vos subo un rayo? Casi frenó todo. Ay, no. ¿Qué está pasando? Si se cae el cielo. Mi hermana puso en el grupo Tengo miedo se cae el cielo. Ay, pobre. ¿Dónde está? Ay, pero al paraguas. Que le jame el paraguas, señor. Escuchá, Ial. Pero mandale un mensaje a la hermana de Natijota que está... ¿Es la hermana tuya o la de Estados Unidos? No, la de acá. ¿La que te besaste? Sí, no le mande nada. Mándale. ¿Qué te importa? Se está cayendo el cielo, dijo. Vamos a retomar que es el Día Internacional de los Tuiteros. ¿Cómo se festeja? Se está cayendo el cielo pero podemos detenerlo juntos igualmente. ¿A Lucy? No sé cómo se festeja pero en 2012 dice desde el 2012 la comunidad de esa red social realiza un festejo masivo. Ah, es una iniciativa que nació en memoria el primer mensaje publicado en esa plataforma digital por el ex CEO de la empresa. El primer tuit fue el 12 de marzo de 2006. De arroba Jack que es el que crea Ah, hace 20 años. Twitter. Y el tuit lo vamos a ver. Es muy pelotudo igual pero bueno es el primer tuit ¿No lo tenemos? Ok, dice Just Setting Up My Twitter Acabo de crear mi Twitter 12 de marzo de 2006 hoy es 12 de marzo así que estamos festejando el cumpleaños de Twitter Se estima que diariamente se postran unos 500 millones de tuits en todo el mundo en más de 33 idiomas y tenemos un hilo de Twitter que tiene los tuits más emblemáticos de la historia. Twitter lo vendieron regalado, ¿no? ¡Chuera! No lo sé. 44 mil millones de dólares. No, no, pero antes creo que hubo una venta regalada de Twitter. ¿Ah, sí? No, porque el que se lo vendió lo más que era el creador. Y ahora que se llama X se sigue diciendo tuitear. Sí, Twitter. En realidad, yo le digo Twitter, pero me parece que quedé vieja porque a los jóvenes para mí le dicen X o X, no sé. Yo le digo cuando tuitean. ¿Vos le decís Twitter? Twitter. Yo veo gente que pone miren lo que viven X. Y la gente le recrimina a mi ley y le ponen seis horas en Twitter este hoy, siete horas tuiteando. Yo también le sigo o Canal 7 a la TV pública y yo pienso que con X va a empezar a pasar lo mismo cuando los más jóvenes directamente lleguen a X. Pero es que el nombre es una mierda igual. Es mierda, ¿no? Era un buen nombre y ahora es un nombre de muchoto. ¿Por qué se lo tuvieron que cambiar? ¿Por qué se lo cambiaron? Porque él tiene un fetiche con la X. Como que a todo le pone una X como SpaceX y todo eso. Claro, creo que X es como todo un algo, todo una gran cosa. Claro. Un grupo empresarial. No, toda una serie de distintas cosas que hace Elon Musk. Que son con la X. Sí. Que no es el caso de Tesla pero sí el resto de todo lo que hace. No sé por qué. Tenemos los tweets más emblemáticos de la historia. A ver, los vamos a ver. Bueno, claro. Este es muy conocido de Mariana Nanis. ¿Lo hablamos el otro día o no? Un poema. Un poema del Nanis. Este es espectacular. Macri, acá estamos en el cumple sorpresa de Gaby. Está llegando. Este es increíble. 28 de mayo de 2011 me parece fantástico. Es una genialidad. No puede ser igual. No puede ser. No es. No, dale. No puede ser. Pero sí es sorpresa y lo estás diciendo en el tweet. Pero no puede ser. Capaz pensé que Gaby no iba a leer. Miren, este Ricardo Ford yendo o yendo con Y de Gondolele es igual porque voy arriba de mi Roll Royce así que a llorar o llorar al campito. Ja, 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 ja. Es bueno, ¿eh? Es bueno. Es bueno. Es muy bueno. Ricardo Ford era bueno en Twitter. Siempre muy mayusculero. Era un gran tuitero. Igual sí está bueno también saber escribir. Por más que tengas un Roll Royce. Están buenas las dos cosas. Claro, se puede hacer las dos cosas. Están buenas los Roll Royce y también saber escribir. A ver, vamos con otro. Muy rica la cajeta, recomendable, dice Marley. Bien. ¿Esto qué fue? Calculo que... Claro, calculo que habrá querido eso. ¿El cajeta es un dulce? ¿El chiste? Un poco sí. ¿A poco sí? Y como que la probó por primera vez. Doble sentido para mí. Ese es el chiste, claro. Es tu amigo. Claro. Es tu amigo Marley. Marley. Debe ser por el dulce de... ¿De cajeta? Pero vos que lo conocés, lo puso a propósito. Y sí, viste que eres de medio tontolón. Ah, pero no lo puso a propósito. De medio tontolón. ¿Vos pareces el gracioso? Uy, este es buenísimo. Fede Balteamo. Otro adicto agresivo, violento, falopero, malijo, sin talento, mentiroso. Pero no sabés cómo chupó la concha. Fue bárbaro. No sabés cómo giró. Este fue bárbaro. En su momento. Porque lo venían barriando mucho igual. Nada, quedó en la historia, pero... Histórico total. Para mí es de contra pasó a la historia este tuit. O sea, número uno. Totalmente. Ah, sí. Satisfacia, Mauricio. No te relajes. Te elijo. Caricia significativa. Este no me lo acuerdo. Del momento de la campaña 2019. Esto es campaña 2019 que aparecieron todos esos bots que teóricamente estaban apoyando cuando se estaba investigando toda la cosa que tenía el pro con bots y que yo en Twitter. Empezaron a salir una serie de tweets escritos como por un autocorrector por un traductor muy, muy robótico. Que se notaban que eran bots. Claro, desde el lugar de Estados Unidos. Caricia significativa. Buenísimo. A ver, otro. Quinta vez que me despierto a tomar agua por dos fetas de jamón crudo que comí anoche. Muy rico, pero con consecuencias muy molestas. Buenísimo este tuit. Me parece perfecto. Es muy bonito. De Gabriela Michetti. Tuit web. Que igual, que ganas de tuitear eso, ¿no? A los 42 segundos. Este no me lo acuerdo. Bernardo Pisculich igual al partido. Boca, uno. Uno. ¿De qué te reís enfermo? Argentinos Juniors. La respuesta. ¿De qué te reís enfermo? Es por la respuesta. A ver, tenemos una más. Porque puso ¡Ah! No, este es buenísimo. Pero lo dijo a propósito igual. Obvio. Penales, ¿no? De verdad me dieron un SB. Como Migue que dice a BL. Yo también decía a BL en un momento por Migue. Sí. Bueno, hay muchos tuits así. Algunos argentinos, hay otros más internacionales que capaz nos aburrían un poco más. Pero hoy es el día de los tuiteros. Así que feliz día para todos los tuiteros. Qué loco lo que pasa en Twitter igual, ¿no? Porque para mí la gente que no tiene Twitter es como que desconoce un mundo entero y por otro lado... Nosotros a mí. Sí. Vos tampoco, Betú. No. La gente te quiere mucho en Twitter a vos. Sí, pero yo no... Porque siento que lo mío no está en toda la palabra sino la imagen. Digo, de lo que hago, ¿no? Pero capaz leer te puede divertir independientemente de no escribir. A mí me divertía leerlo. Con una ya... Está suficiente. Un montón. Sí. Pero es medio tóxico Twitter, ¿viste? Es muy tóxico y la gente que no tiene Twitter siento que desconoce todo un mundo pero también es más feliz. Yo pienso lo mismo. Yo en una época... A mí Twitter me divierte mucho igual pero en una época me borré Twitter y la verdad que me hizo bien pero porque me bardeaban a mí. Yo ahora no lo borré. Lo que hice fue cambiar de celular y me quedó un código de verificación en el celular anterior que solamente tengo que prenderlo y abrir la aplicación y sacar el código pero no lo estoy haciendo y sinceramente viendo el tiempo que pierdo ya en Instagram tener una red social menos puede ser una gran decisión en este momento de la vida. te chupa mucho tiempo, ¿eh? Yo tipo, miro Instagram, veo que... O sea, me paso más tiempo creo que en Twitter que en Instagram porque me divierte más es como más informativo no sé, más que ver lo que hace la gente que sigo que... Siento que Twitter es increíble cómo están generando microcortes los relámpagos. ¿Podemos mirar a ponchar afuera? Está muy oscuro aparte. Bueno, se nos ve a nosotros Pero cada vez que hay un relámpago se hace como... ¿Ah, en serio? Yo de eso no me doy cuenta. ¿No escuchaste el... Ah, porque estás con 100 auriculares casi todo el tiempo. Perdón, ¿está mal? Eh, no, pero se hace... Se escucha... Ay, chicos, qué miedo. Se escucha como tensión. A mí me da miedo. Se escucha como el laboratorio de Tesla. ¿Vos decís que no vayas al gimnasio hoy? Obvio. Voy a ir igual. No vayas. Ay, mirá, mirá, mirá. Y entonces su voz le dijo... No vayas al gimnasio. Natijota dudaba, pero su voz le decía... Ve a dormir, Conomero. No. Ella miraba por el espejo y pensaba... Yo quiero entrenar, pero no puedo. Y el gimnasio estaba cada vez más lejos. Un día más en la triste vida de Natijota que maneja, melancólica, mientras siente la lluvia caer en su parabrisa y una voz en su interior que le dice... ¡No vayas al gimnasio! Y ella solo puede pensar en dormir con Homero. Una vez más, su deseo irrefrenable de dormir con su compañero de trabajo la asaltaba en mitad de la mañana. Y él era irresistible. Y él era irresistible. Homero se le aparecía. ¡Huevos! Se le aparecía. Una voz. Me golpeó la puerta. No vayas al gimnasio. ¿Qué rematiste? Aparece Homero en su puerta. Ella lo mira. Homero, ¿qué dice? Hola, Nati. Hola, Omi. Tengo huevos revueltos. Traje huevos revueltos. Vamos a comer y no voy al gimnasio una chota. La acostumbramos a casa. Saquemos la hilera esa. La muralla de almohada. No pasa nada. Si comemos huevos en la cama... Sí, obvio. No, huevos después de los otros. No hace falta que te muevas el short. Dale. Somos re amigos. No pasa nada. Dale, Michi. De one. ¿Te gustó el rimato, no? Qué perfito, ¿eh? Es rimosa. Che, me gustó esa actuación de yo pensando y alguien hablándome en la cabeza. Me gustó la búsqueda. Porque me gustaba ser así. Sí, se te daba bien las caras. Sentí que eso me... Bien, hagámoslo otro día, dale. Dale, obvio. No te estoy dando la mano. Qué pija, mi Dios. Ya le está renunciando, me parece. No, no, chicos, no renuncien. Ey, bro, en serio te lo digo. No seas de esas personas que como que cortan de golpe y te dicen que ya lo venían madurando hace un año. Yo lo estoy avisando en marzo. No, no, no. Y ya también no te vas a ir. Porque sos feliz en este lugar. ¿A dónde va, pelotudo? A veces. Le vamos a dar la bienvenida a ella. Ay. ¿A eso? ¿En serio? Que es muy capa. No era una joda. No era una joda. Estamos muy contentos que esté acá con nosotros. Nos va a hablar de psicología. Bienvenida. Pero Lozano. Dale. Ay, ay, ay. Está re psicóloga. No está tan TV, ¿viste? Tengo que morir, tengo todo. Ay, unas ganas de medicarme. Es que este día está complicado. Está complicadísimo. Para sobrevivir. Para tomarse un tiro de ribotro. Bienvenida. Gracias. ¿No sabes qué contentos que estamos, de verdad? ¿De verdad, de verdad? Sí, pues hablamos del grupo tipo, vine y Vero Lozano. Sí, fue tremendo. Ah, qué flash, qué bueno. Sí, en serio. Bueno, estoy muy, muy contenta, la verdad, de ser parte de este equipo y me siento una señorita maestra. Ay, amo, que sí, mirá, nos encanta. Bueno, y pensamos esta columna, hacerla cada tanto y con distintos temas que tienen que ver con la psicología, ¿no? No, como cada tanto, tenés que venir seguido, esto ya empieza a ser espaciado y ya me empiezo a poner mal. No, no, no. Sí, siento ya una terapia. Sí. Un buen síntoma. ¿Les parece hablar del miedo? Sí. Nos parece muy bien. Bueno, si hablamos del miedo, el miedo es una sensación básica, sí, es una emoción básica que nos permite adaptarnos a distintas situaciones. Los perros tienen miedo, todos los animalitos tienen miedo y el ser humano claramente tiene miedo. Que miedo no es angustia, es miedo. No, es miedo. Es básicamente eso que te pone en alerta, que hay un buen copado, que sería el que te pone en alerta, un día de tormenta, por ejemplo, si te tienen que operar, ¿no? Claro. O sea, estás conectado con la realidad, no es que decís, bueno, me chupo un huevo, me van a operar. Claro, claro. Soy toda poderosa. ¿Cuenta como miedo solo lo que es realista, solo lo que puede suceder? Muy buena pregunta. No, porque hay miedos reales y miedos irreales. Ok. Y básicamente eso es lo que nos diferencia de los animales, porque somos seres que hablamos. Pero los animales tienen los dos tipos de miedos también. El animal tiene el miedo básico, que tiene que ver con el instinto de supervivencia, ponerse en alerta, viene alguien a por vos, correr. Eso también actúa en nosotros en muchas situaciones, ¿no? En situaciones de guerra o en situaciones espantosas, ¿no? O incluso cuando estamos frente a la posibilidad de algo que sabemos de antemano, que nos va a doler, nos va a hacer sufrir. O como el miedo a que te abandonen. Bueno, ahí ya es un miedo que seguramente esté conectado con situaciones de vida. O sea, el significado que vos le hayas dado a eso, ¿no? Claro, claro. Con experiencias previas. Pero, por ejemplo, el miedo real tiene que ver con algo como que estoy cruzando la calle y veo que viene un camión y que me está por llevar puesta. Y ese miedo te ayuda. Porque me voy a correr. Y ese ejemplo que vos das también sirve también en situaciones que dice Homero. Porque a lo mejor si en una relación previa vos sufriste, la pasaste para el orto, ¿no? Es como medio un camión que viene de frente, ¿no? Pero no te puede condicionar en el vínculo. Exactamente. Y están las frases esas que dicen que no te paraliza el miedo. Muy bien. ¡Qué bien que estás alumnado! ¡Por favor! Bien. Chicos, miedo. Están también esas frases. Hashtag miedo. Claramente paraliza, pero ¿qué hacemos con ese miedo, no? Claro. Digamos. También está el miedo al fracaso. Sí. Ponele, ¿no? Si lo podemos saber. Entonces, bueno, yo para que no me vaya ni bien ni mal, no hago un carajo. Claro, exacto. Y es defensivo. ¿A eso le llaman miedo al éxito también? Muy bien. ¿Por qué le llaman miedo al éxito? Bueno, eso viene de Freud. Porque muchas veces analizó como el miedo al fracaso en realidad tenía que ver con el miedo al éxito. Preguntas. Son todas preguntas, ¿no? Yo no vengo a dar certeza de nada. Porque no la tengo. Entonces, bueno, yo acepto venir acá. Me da miedo, claramente. Es un desafío para mí. Es un lugar desconocido. Puedo decir no. Olvidemos, no, las cuestiones, digamos, estandarizadas de si tengo tiempo, si me conviene. La torta de guita que te pones. La torta de estar una. La fortuna de la plata que estás gastando. La viva que te llevas en un maletín. Pero uno puede decir, salgo de lo que ahora se llama muchas veces la zona de confort, que está como medio cliché. De moda, sí. O lo acepto y doy ese pie. También aplica para una relación, puede aplicar para un nuevo restaurante, para un nuevo emprendimiento. Ay, yo me cagué hasta las patas. La gente que te dice que no se enamora nunca, 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 nunca. Que te dice, no, no, yo el amor para mí no me enamoro nunca. Para mí tiene miedo, en realidad. Sí, claramente. Porque realmente no le sucede nunca. O ha sufrido mucho, entonces frente a esa situación de adversidad, de sufrimiento, prefiere no comprometerse emocionalmente con un otro. Y volviendo a lo del éxito al fracaso, es muchas veces prefiero, a lo mejor, no asumir un compromiso laboral, emocional, porque tengo miedo que me lastimen. O qué pasa si me da éxito, si soy exitosa con eso, o exitoso, ¿dónde queda el deseo? Pero ¿y de qué manera entonces estar conectado con el miedo no es paralizante? O sea, ¿cómo conviven las dos cosas? Primero, para mí, lo ideal, si es que existe la palabra, sería observar esa cosa que me da miedo, ¿no? Trabajar eso que me da miedo, por ejemplo, ¿vos tenés miedo a subirte al avión? Sí. Dije vos y le dije a mí, perdón. No, 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 lo pasé, pero lo que tengo miedo es, ya desde que me subo, la paso mal, sea las horas que sea. ¿Tuviste alguna mala experiencia? Sí, yo lo conté, que fue un vuelo como bastante fuerte, que la azafata se sentó, estaba sentada frente a mí y se persignó. La hija de puta. Una hija de puta. Una hija de puta. Y ahí quedé un poco tocado y... No creo en Dios, pero por las dudas. Al momento de despegarme, es como, yo me pongo como un buzo, porque voy como así, y automáticamente estoy todo transpirado. Bueno, igual, digamos, es inteligente tu miedo, porque claramente si uno se pone a pensar, este avión, que pesa no sé cuántas toneladas, va, digo, hay como una cosa de la lógica que... Es que son esas cosas que si las pensás, te da miedo, como que es mejor no pensar. Y eso también aplica para otras cosas, digo, para ir un ida y vuelta con lo que él preguntaba. Entonces, hubo una experiencia. Después vos podés desafiar ese miedo, decir, bueno, igual me la banco y te subís al avión. Me subo, sí, sí. Te subís, viajás y eso no te limita. No me parece. No te limita. El tema es cuando te limita, digamos, si entras en pánico y te paraliza, ¿no? Entonces, lo ideal es, bueno, trabajar eso, eso ya requiere, como terapia sería algo que a vos te da un miedo muy, muy espantoso. Hice cursos y todo donde me explicaron que es imposible de caer y todo eso, y lo tomo como... He ido avanzando, no gigantesco los pasos, pero voy mejorando. Pero eso, te quiero preguntar, ¿sirve tratar de racionalizar los miedos? O sea, tratar de darle esto, ¿viste? Bueno, a vos te da miedo esto y te ponen números, estadísticas, o a veces los miedos como que es mejor no darles tanta entidad, ¿viste? Como que no le vas a encontrar la vuelta por la razón. No hay una fórmula que funcione, pero yo creo que el entender el miedo o acercarte al miedo o tratar de decodificar por qué te está pasando eso, ayuda un montón. Y ya ponerlo en palabras también. Y también cuando encontrás a otros que tienen miedo, es como que abrazás el miedo de otra manera. Ay, sí, como comunidad. ¿No? Entonces eso me parece importante a la hora de hablar del miedo. Y me parece muy importante el tema del deseo, porque el deseo es lo que nos tracciona. Estamos acá porque nos gusta, nos estimula, los que nos están escuchando tendrán un deseo en particular, ¿no? Eso te define. Entonces, tal vez cuando vos estás por encarar algo y te puede ir bien, decís la puta, ¿y ahora? Que sigue después. Que sigue después. Ya habría el restaurante. Sí, en River. Algo parecido a lo que pasó que en River, que antes de River decía... Se puso a llorar, literalmente, en la conferencia de prensa, ¿no es cierto? Sí, sí, sintió que ya no había más nada para construir en ese momento, ese día lo sintió. Pero, ¿y entonces qué? O sea, porque esto vos decís... Y ahí sería como, bueno, primero abrazarte, decir, loco, mirá lo que logré. Sí. Tu River personal sería, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pudiste lograr gracias a eso. Y también es como darte un mensaje de, puedo hacerlo. Claro. Tenía miedo, me subí al avión, tenía miedo, arranqué una relación, digo, no es un trabajo, no es algo que se resuelve rápidamente. Me parece que lo importante es disfrutar de ese proceso y decir, bueno, supongamos que tengo un desafío, que lo veo como escalar, ¿no? Un Himalaya, porque eso es lo que te da miedo, algo como un imponderable, algo que es muy complejo para hacer. Si me va mal, ¿me puedo bancar que me vaya mal? O sea, ¿está bien pensar ese miedo como haciéndose real? Claro. ¿Sirve para desarmarlo? Tipo, sí. Que tengo miedo a esto, ok, voy a pensar qué pasa. ¿Qué pasa? Y imaginarme en mi mente que eso pasa. Exactamente. Y darme cuenta que no es tan grave. Y si me va mal, o sea, vengo acá y esto es una garcha, nadie presta atención, o sea, a la gente le importa tres carajos, ¿me lo puedo bancar? O me escuchan otros y dicen, pero qué pelotuda lo que está diciendo, no sirve para nada. O sea, ¿me lo puedo bancar? Pero ¿y cómo sabes si te lo podés bancar? Suponete que decís sí y después llegas ahí y colapsás. Y bueno, es, oh, dejo de ser yo, nadie me va a querer. Digo, no, porque tiene que ver con eso, con la aceptación. O sea, no es fatal, no es grave. No es fatal, fatal son otras cosas, ¿no? No estoy subestimando la fatalidad de lo que representa, pero lo que te mata termina siendo otra cosa. Claro. Entonces me parece, y si me va bien, como darlo vuelta. Y si está recopado, y si puede generarse una historia mucho más linda de la que yo imaginaba con esto. Bueno, con el amor pasa un poco eso, cuando te enamoras y decís como, bueno, pero ahora ya no tengo más la proyección de ese amor, no sé, ideal. ¿Entendés? ¿Cómo? Y ya no pienso, como que uno tiene esa cosa romántica de construir una relación en su mente, que después cuando tenés una relación amorosa verdadera, no es exactamente de esa manera, entonces esa fantasía se diluye. Sí. Pero y eso, ¿para contrario al amor o a favor al amor? No te entiendo, no te agarré. Me estás mirando como lo mirás ahí al. Así se siente. Como él arrancó con las parejas, ¿no? Dijo, bueno, entonces si me entré, sería como entregarte al otro. Claro. Muchas veces pasa eso, si yo me entrego al otro, pero vas a ver cosas de mí, me pongo vulnerable. Claro. ¿Eso lo podrás usar en algún momento en mi contra? El otro día lo hablaba con una amiga que me decía que para ella uno no se entrega, que uno no se tiene que entregar totalmente, porque si se entrega totalmente te lastiman. Te cagan. Para mí si no te entregás totalmente no estás amando totalmente tampoco. Totalmente, de acuerdo. O sea, hay algo que hay niveles de entrega que están relacionados directamente con el sentimiento dentro tuyo, ¿no? Como que si tenés ahí reparos, no terminás de entregar realmente amor. Igual viste que también te vas descubriendo en una relación, ¿no? Sí. Entonces sería otro tema, pero te vas descubriendo y a lo mejor querés que te entregaste y no te entregaste nada. ¿Vas te culiás a tus amigos? Ay, Homero. Sí. Pero es que hoy hablamos de eso, es un tema de... Estamos hablando de los miedos. Un programa de hoy. Un programa de hoy. No, amigos. Sí. No. No. No, puede ser que haya tenido un vínculo sexual con alguien y después haya transformado en amigo, sí. Ahí va. Bueno. Bueno. Ok, pero ¿alguna vez dormiste con un amigo? Sí. Y no pasó nada. ¿Pones hilera de almohadas en el medio? Él puso. Ah, míralo. Sí. Porque él tenía miedo de que pase algo. No, porque es como medio fóbico y no sé. Yo también pongo la hilera, como tu amigo. Vero, te quería preguntar. ¿Piradilla? Sí. ¿Los miedos se logran extinguir o se convive con ellos? Yo creo que se convive con el miedo o el miedo va mutando. Cuando sos más pendejo tenés un tipo de miedo. Bueno, a lo mejor te ponés más grande y te ponés más miedoso. Claro. Yo me puse re miedoso con la edad. Sí. ¿Miedoso a qué? No, y más que más. Con la edad. Habla un señor. Es que de verdad, no sé, entre los 30 y los 35 algo cambió que es como, no sé, con la salud, ¿viste? Cuando decís, uh, tengo esta tos. Voy a ir a verme la tos. Ese tipo de cosas que no. Más de chico a uno le chupa un huevo. Sí, sí, sí. Con la tos y que siga tocando el río, no, amigo. ¿En qué momento un miedo pasa a ser como un problema? Y cuando te paraliza, cuando te limita. Cuando decís, pues yo no puedo salir de casa porque tal cosa. ¿Ahí pasa a ser una fobia? ¿Un miedo limitante es una fobia? Sí, la fobia está atada a algún objeto. O puede ser un animal, alguna situación, ¿no? Claro. Hay gente que tiene fobia a salir, agorafobia, a la fuera, a las multitudes. Hay gente que tiene, o sea, fobias sociales, fobia a viajar, a determinados bichos, cucarachas, cosas, perro. Hay gente que no puede tener contacto con un perrito. O porque algo le pasó o porque una experiencia quedó asociada a ese objeto. No necesariamente tiene que ser con un perro. ¿Qué es lo que te mordió? Ah, mirá. Puede ser que algo, habría que decodificar ese algo, que es lo que pasó ahí, ¿no? ¿Por qué quedó atado ese objeto y eso te da miedo? Pero no es que es deseable prescindir del miedo. No, la gente que dice que no tiene miedo está colifa. Claro, claro, exacto. Claro, no tener miedo es de que hay algo que no está bien. Hay algo que no funciona. Pero el principio de realidad. La vida es horrible. O sea, si yo te digo, me tengo que operar, o no tengo nada de miedo, ¿no? O un pariente tuyo está en terapia intensiva. Y vos vas tipo, hola, ¿qué tal? Ah, estás desconectado. No tengas miedo porque ya lo sentí. Claro. Hay como mucha... Es una buena alarma también el miedo, ¿no? ¿Qué pasa, Vero, con el miedo? Las cosas que sabemos que van a suceder. Ejemplo, mi miedo. Sí. Yo acá lo digo siempre y se van a burlar porque es obvio. A ver, nunca lo dijiste. Que se mueran tus papás. Me voy a apostar. Yo apuesto todo mi dinero a que es que se mueran los papás. A ver, ¿alguien tiene alguna apuesta? ¿Alguien más? A que se muera Olivia. ¿Alguien más? ¿Alguien decís vos? Que encima Olivia la adopté y es más grande de lo que yo creo, Olivia. Mi perra, bueno, no importa. Es un miedo algo que sé que en algún momento de mi vida lo voy a tener que afrontar. ¿Qué es? Que se muera mi papá. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Qué lo hubiera dicho? ¿Cómo se afronta eso? Porque me cuesta como correrme ese miedo cuando sé que es algo que va a pasar sí o sí. Y como que me cuesta cuando conecto con que eso va a pasar decir, ah, bueno, voy a ser feliz igual y fingir demencia que esto no va a pasar. Siento que si tengo tan presente, o sea, si sé que eso va a pasar es muy difícil ser feliz. No sé si soy clara. Como que hay cosas horribles de la vida que van a pasar sí o sí. Y tener la certeza de que eso va a pasar me quita un poco de felicidad presente. Porque es como, ah, es horrible la vida entonces. Perdón. No, pero está bien. Digo, es una forma que vos tenés de procesar ese duelo tal vez. Vos te estás adelantando al duelo. Sí, hubo la ansiosa, ¿no? No, el tema es que no es menor. Cuando uno duela algo, cuando tu papá y tu mamá se vayan, se llevan cosas tuyas. Entonces uno tiene miedo a eso también. Claro. Digamos, ya no vas a ser más hija, ¿entiendes? Por ejemplo. Claro. Entonces el duelo tiene que ver con la pérdida. ¿Qué se lleva el otro mío en una relación de pareja? Cuando yo dejo de estar con esa persona, esa persona se lleva algo mío. Entonces después tengo que volver a recuperar esas partes. ¿Se recuperan o quedan bacán? Sí, sí, se recuperan, se recuperan. En el caso de un papá, una mamá, un vínculo así, o una pareja, alguien que queda viudo, o un hijo, es más espantoso, ¿no? Y es lo que uno, Diego, también vos decís eso y yo pienso, bueno, ¿no? Ni lo quiero decir, ¿entendés? Sí, 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 obvio, obvio. Pero, ¿qué pasa en esa pérdida, digamos? A vos te duele el imaginar que tu mamá y tu papá se vayan físicamente y que se lleven a esa nati? Pero, ¿por qué lo tengo tan presente, no? Yo me pregunto eso porque... Bueno, hay personalidades también. Veo que a todo el mundo se le van a morir sus padres. No, a mí no. ¿Vamos, no? Sí, ya se murió mi hija. Ah, lo siento. No, pero qué decir. No se le va a morir. Ya se murió. Ya no se le va a morir. Debe haber un relajo en eso, es horrible lo que digo, pero tipo, bueno, eso ya lo sufrí. Y sobreviví, ¿qué? No, nada. Homero. Termina con tu miedo. ¿Por qué hay gente que no le da tanto, o sea, que no se anticipa tanto probablemente? No, hay gente. Yo soy muy ansiosa, hasta con el dolor. Sí, sos ansiosa. Igual vos sabés, sos inteligente, digamos. Tenés una inteligencia emocional porque decís, no me permite que na, 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 na. O sea, lo tengo decodificado lo que me pasa. Claro. Entonces, es convivir con eso. Digo, es como convivir con alguien que es muy, digo, alguien que es muy obsesivo con la limpieza. Digamos, hay cosas que las terminás como aceptando en tu vida. Pero sí, la noticia es que se van a morir, que podés morir vos antes, me puedo morir yo antes. Claro. Todos nos vamos a morir. Eso no quita que vengamos acá, que tengamos una relación. Que vivamos. Que vivamos. Claro, porque si no madre no vas a aparecer nunca, vas a vivir con miedo de que mueran tus hijos. Y pero la lógica es que no va a pasar. O sea, me toco la teta, igual no tengo ni hijos, pero digo, la lógica es que no pasa. En cambio, el otro dolor estoy casi segura que lo voy a atravesar. Sí, claro. Pero ¿es razonable el miedo a la muerte? Si ya es un facto y es un hecho y es inevitable. ¿Cómo no lo tenemos más masticado si ya sabemos qué va a pasar? Claro, digo, ¿por qué labura tanto el miedo a la muerte? Igual somos una cultura donde la muerte es tabú. Hay otras culturas donde la muerte se celebra, se cree en la reencarnación. Depende la mística que cada uno tenga armada en torno a la muerte, las religiones, las creencias. O sea, me parece que convivimos todo el tiempo con la muerte. Lo que pasa que si también estuviéramos pensando todo el tiempo, me voy a morir, me puedo morir, me puedo morir, es una cagada. Claro. No disfrutas absolutamente de nada. ¿Cuál es tu miedo, Yal? Yo puse las películas de terror. Ah, bueno, es un nivel elevadísimo. Es muy infantil. Pero estás elevadísimo. Bueno, Sophie, casi filósofo. Bueno, pero está bien, a lo mejor dijo eso. Real. Porque es un pelotudo. Porque tenés miedo a hablar de tus miedos. ¿Ves muchas películas de terror? No, no veo ninguna porque le tengo miedo a todas. ¿Te da miedo a hablar de tus miedos? ¿Cuál fue la última que viste? No, no sé. Mitzomar. Uh, terrible. No tengo ni idea. Para apagar todo. Pero en la película de terror, ¿qué pasa? Igual la película de terror tiene la ventaja que vos sabés que es una película de terror. Sí, pero la paso muy mal. Sí, pero hoy te laís la siniestra cuando la haces... Apenas llegan a la isla no está bueno. ¿Ustedes vieron en la llamada cuando sale Samara del Coso? No, yo no sé, Poltergeist, alguna de esas, la que se le mueve la cabeza, no soy muy género de terror porque no me gusta. A mí tampoco, Blair Witch, cuando le llega el corazón envuelto. Me da miedo, miedo, no sé, pero de verdad me asusta, la paso muy mal, me tapo los ojos. Entonces no la ves, claramente, como ahora. ¿Quién te lleva a ver películas de terror? A ver, a mi hermana le encanta, pero hoy, ponele, fui al auto en el estacionamiento, estaban todas las luces apagadas y arranqué muy seguro y a mitad de camino dije, tengo miedo. O sea, vos le tenés miedo a lo fantasioso o a la oscuridad. Hay algo de ese miedo full fantasía que tengo, que me da realmente miedo que en algún momento... Pero hay un goce, me parece. ¿Tuki? No, no. Hay un goce. Hay un flagelito ahí, ¿te gusta latiarte? No, no, no. ¿No? Te gusta afajarte la película de terror. No, no hay un goce, porque, digamos, el goce entendido como eso que sabemos que nos molesta, pero nos gusta que nos moleste. Bueno, con las pelis de terror, ¿viste qué pasa? Yo cuando miro, miro así, y como que no quiero ver, pero un poco sí quiero ver. Que podría ser en las relaciones cuando ya sabés que no va, pero seguís eligiendo el mismo perfil de vínculo. Claro. ¿Pero eso qué es? Eso es más película de terror. Claro, por eso, ¿no? ¿Pero eso porque uno quiere sobreponerse o porque uno quiere sufrir? ¿A vos qué te parece? No sé, por eso pregunté. Yo estoy por agarrar otra capricorniana que me haga mierda otra vez. No, mi... ¿Cómo que no? Es la altura del año. Porque si vamos a la estructura de película de terror, uno sabe que va a ir a pasarla mal. Claro. Es verdad. Digo. Completamente mal. Y a la vez sabés que vas a estar a salón porque es una película. Claro. Si lo racionalizás. Podría eso llevarse a un vínculo. Claro. Voy a empezar una historia con alguien que yo sé que la voy a pasar para el orto. Una actriz. ¿No? O las fantasías que le puedo cambiar el final, que va a ser distinta conmigo, distinto conmigo. Ah, y esa es terrible. Esa es terrible. Esa la tuvimos todos. Esa es terrible. Pero y algo no racionalizás en el momento de estar viendo la peli. Yo a veces miro los serios cuando algo me da impresión y digo, es ketchup. Cuando hay salón. Ah, sí. Bueno. Sabés que no es ketchup. Yo me lo digo. Bueno, es ketchup. Es una manera de decir, es una maquilladora increíble que le pintó la cara. ¿No te das cuenta que había una chica que le gira la cabeza? Que sabés que eso no va a pasar. Claro, que son efectos especiales. Hoy me dio un poquito de miedo el garage. Pero ahí tenés que llamar a alguien. A mí también, pero por otras cosas. Pero tienen que llamar a otros temas. Ahí tenés que llamar a alguien. Yo llamé a alguien. Llamás a alguien. Llamé al toro. Yo lo he dicho. Llamé al toro y me sacó el auto. Cuando trabajaba de noche, que yo tenía que volver a casa, que bajaba por Sucre, que no es el Sucre de ahora, en el domingo. Claro, éramos jovencitas. Claro, muy jovencitas. Y yo había una cuadra, hasta tomarme el 15, que directamente era, bueno, sí, te llamaba alguien. Sí, agente del FBI. Pero yo siempre separo el miedo fantasma, el miedo irreal, el miedo fantasioso, al miedo tipo real de, uy, que venga alguien y me haga algo. Como que lo tengo muy claro. Y a mí el miedo fantasma no lo tengo yo. Me causa gracia que ayer estábamos debatiendo sobre miedos reales e imaginarios. Y yo dije, como miedo real, las películas de terror. Y Nati había dicho que se mueran los papás. Y yo dije, ese es un miedo imaginario. Y Nati me dijo, el tuyo es un miedo imaginario. Pero yo digo, si vos te da miedo una película de terror, te da miedo que pase algo imaginario y fantasioso. A mí me da miedo que pase algo real. ¿Por qué dijiste que mi miedo es imaginario? No, no, porque cuando lo dijiste me pareció bien. ¿Querés hacerle mansplaining de los miedos? No, si yo estuve de acuerdo con lo que ella dijo. ¿Por qué no lo haces mansplaining a Vero directamente? De psicología. Mansplainías todo. Yo estuve de acuerdo con lo que dijo Nati. Bajó el tonito. Sí. Así lo queremos. Yo estuve de acuerdo. No, porque a mí me había parecido real porque dije, es como muy concreto ver una película y que te dé miedo. Claro. Me había parecido imaginario el de Nati porque es como la fantasía. Obvio que es un dato real que se van a morir. No, pero no es algo que pueda ocurrir ahora, digamos. Es algo que está por pasar, digamos. Pero es verdad que su miedo es mucho más concreto que el mío, que es una verdadera fantasía. ¿A qué te da miedo que pase cuando te asustás en una película de terror? No, no sé. No sé. A mí me da mucho miedo la película de terror. Si sacamos la película de terror, ¿qué otra cosa te da miedo? Yo soy muy respetuoso de todo ese mundo, digamos, eso. Todo ese rubro me da muchísimo miedo. No, no, nada de eso. Y soy recontra respetuoso y tengo miedo de que se queden en casa. ¿Y qué te podrían hacer si se quedan en casa? No sé. No quiero tener comunicación con ese plano. No quiero saber qué interacciones hay. Es medio siniestra la psicóloga. Sí, sí. Se ríe de golpe. Es medio jabru, ¿viste? Es medio maléfico. ¿Y qué te pueden hacer? No sé, no quiero saber. Pero, ¿a vos qué te da miedo? A mí me da miedo, sí, la muerte de mis seres queridos, claramente. De mi perro Copito, que sería como tu... Mi Oli. Tu Oli. Sí, la maternidad hizo que esté como más focalizado el miedo a la proyección a mi hija, ¿no? Claro. Me pasa eso. ¿Se postergan miedos tuyos por tu hija? O sea, cuando tenés una hija, ¿dejaste de tener miedos que tenías sobre vos porque apareció tu hija? Claro, medio que todos los miedos son alrededor de eso. Sí, y no, digamos, también hay un ego que tiene miedo, ¿no? Porque también pienso que si le pasa algo a ella, por la niña y dura me pasa algo a mí. Claro, o sea, está uno atrás de eso. Estoy atrás del miedo. Me puse mucho más cuidadosa en un montón de cosas, al manejar, por ejemplo. Por vos misma, por tu hija. Sí. ¿Cómo uno puede trazar esa línea y darse cuenta qué miedo lo está perjudicando y qué miedo está bien? O sea, qué miedo te ayuda. Cuando el miedo te limita, es bien claro. El miedo de cagazo que te limita es bien claro. La paraliza. O sea, yo ahora voy a hacer el teatro y obvio que me da miedo que salga mal el teatro. Porque a todos le dan miedo que salga mal. Pero la verdad es que se está manifestando en, no sé, problemas para dormirme o cosas así. Sí. Pero no es que es un miedo verdadero. No lo siento como un miedo activo. Pero lo importante, por ejemplo, en otras situaciones... Pero sí me lleva a escribir de más, más material, preparar más cosas para tratar de que no salga mal. Bueno, al revés, pero te mueve a que actúe más, ¿no? Claro, me mueve a activar, pero no lo estoy sintiendo como un miedo activo, ¿entendés? Es como si estuvieras subyacente, pasivo. Está por debajo, claro. Pero bueno, pero es un miedo que te estimula, que te genera, te pone gánico, te pone más productivo. Claro. Adrenalínico. Adrenalina. Pero, ¿sabés, aparte has estrenado otro...? No, primer estreno de primera vez, claro. Pero has estrenado otras cosas. Sí. Sí, sí, música y cosas así, pero iban 30 personas, no estaba acá. Y te fue bien. Mi mamá, la tía, la tía, la tía Marilena. Está bueno eso, porque fue a poco. Digo, entonces ya experimentaste con 30, 40, la familia. Digo, en el fondo vos tenés que saber que está bien lo que estás haciendo. Que estoy listo. Más allá del resultado, ¿no? Sí, entiendo, entiendo. Más allá del resultado. Perdón, eso que te pregunta ahí... Homero. Homero. Se llama. Eso que te pregunta Omi de paralizar, ¿es el momento de ir a buscar ayuda? Y sí, sí, cuando algo te limita mucho, mucho y te paraliza, te, ¿no? Sentís que ya no sos vos, que te tomó. Cuando esa cosa te toma, decís, bueno, yo no lo puedo resolver solo, no lo puedo resolver sola. Está bueno pedir asistencia para eso, ¿no? Y miedo, pienso, no sé. Y hay algunos más comunes, así, en la sociedad. Los miedos típicos. Bueno, ahora con la invasión de las redes y todo eso, hay mucho miedo. Bueno, la mirada del otro está más aguda, ¿no? ¿Qué me va a decir el otro? Yo creo que es un miedo que tenemos todos eso, en mayor o menor medida, pero lo llevamos a donde vamos. Lo que posteas, lo que decís, esto que está pasando ahora, no sé, cualquier cosa está sujeta a la mirada del otro, ¿no? Claro. Entonces, qué forro, Homero, como qué forra, qué pelotuda lo que está diciendo, ¿no? Hay como una mirada. Eso también puede limitar y mucho, sobre todo en los chicos más pendejos, ¿no? En los adolescentes. Pero, ¿no hay una instancia donde la parálisis del miedo puede ser productiva? O sea, entiendo que si te toma y te limita, pero hay algunas, tal vez hay algunos instintos del miedo, como si te dijera de una forma muy bruta, no poner la mano en el fuego, digamos. Obviamente, sí. No puede haber algún miedo educativo. No, que eso tiene que ver con la supervivencia. Claro. Vienen a robarte, corres. Vienen un camión de frente, te corres. Con un miedo instintivo a tu cuerpo. Sí, eso sí está buenísimo. Pero algo que el miedo no te haga hacer que eso, bueno, está bien en la supervivencia. Volver a enamorarte de una chica con un novio. Igual eso te puede pasar, eso no decidís vos. No, podés frenar, sí, podés frenarte en un momento y decir, che, bueno, pará, me estoy enganchando de nuevo con otra que tiene novio, no voy a caer nuevo a meter la misma cagada de nuevo. Pero si vos lo hiciste. Una vez nada más, y alo una vez. Sí, no salió bien. Pero a lo mejor en ese momento les estimuló el triángulo, por ejemplo. Yo creí que lo iba a dejar. Bueno, pero esa situación de que tú, a partir de que un objeto es deseado por otro, lo deseo yo. El doble para mí. Claro. Epa. ¿Qué voz de hombre? El doble. El doble. Como te llamás maestro. Va llegando a las 10 y me cambia la voz. Me cambia la voz. Pero una vez me había comentado mi psicóloga que había como dos maneras de resolver. Era más una fobia, pero digo que una es como, no me sale la palabra que era, pero era como, bueno, me dan miedo a las arañas. Shock. Ahora que no, fobia. Una de shock que es tipo, pum, te meto con mil arañas, no sé qué, y otra que es como más gradual. Es así, como que uno puede combatir los miedos de las dos maneras. Yo creo que cada uno tiene que encontrar la forma, con ayuda y asistencia. A mí, en lo personal, me pasa que cuando yo tengo como mucho miedo a algo, o tengo una idea recurrente, ¿viste? cuando estás en el auto, en el bondico, en el laburo y te viene la idea no viene nadie al teatro, no sé qué. Ahí digo, bueno, llevo esa idea como al extremo. No viene nadie, soy un desastre. Sí, la peor. Te imaginás, digamos, lo peor y lo peor. Y lo hago, lo tralleo eso mucho, mucho, mucho. Puede funcionar o no. Digo, no es que es una, nada es mágico. Pero lo importante es ya cuando vos identificás el miedo, eso ya es un gran avance. Decís, esto puntualmente me paraliza. Pero cuando llegás hasta lo más extremo, ¿qué pasa? No, y ahí me dio cuenta lo que yo decía antes. ¿Lo puedo tolerar o no? Si lo puedo tolerar, ok. Si no lo puedo tolerar, entonces, ¿qué puedo hacer? Como los éxitos que uno tiene, ¿no? En las relaciones, en la vida. Bueno, si esto no funciona, ¿qué hago? Hay un plan B. Si no me alcanza la guita, que podría ser un gran miedo hoy, súper real. Vas al supermercado y algo está carísimo. Claramente te da miedo. Estás conectado con la realidad. Decís, ¿cómo voy a hacer? Bueno, empezás a implementar recursos. También te da recursos, exacto. Como que te estás anticipando algo de alguna manera. Pero también te da tranquilidad de, bueno, si llego a esta situación que me da miedo, tengo la manera de salir. Mirá, ya las pensé. Y como que sirve para llevar ese miedo con más relajo. Es que en realidad lo hacemos todo el tiempo y no nos damos cuenta. Simplemente es como hacer consciente eso que todo el tiempo estamos haciendo. Es como vamos manejando por la vida y decimos que calle nos conviene, que no, que está inundada. Si aparece alguien que intuyo que me pueda hacer daño. Y también escuchar el cuerpo. Porque el cuerpo, yendo a la supervivencia, a veces viste que estás en un lugar y dices, no tengo ganas de estar acá. Claro. No, 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 no. Lo estoy pasando para el orto. No, no, no. Mejor me voy. Estar atento a eso. Ahora, si eso se repite y yo no tengo ganas de estar con nadie, ya sería otra situación por la cual yo estoy atravesando. ¿Y algo se encontraste de tu miedo que no sea la película de terror? Porque para mí la estás huyendo. Yo la estoy huyendo en principio. Bueno, deshuile. ¿Tengo que deshuir? Sí, deshuile. Ah, bueno. Si está huyendo es por miedo. Claro. No, no sé. ¿Te tienes miedo a tu miedo? Algo que me da mucho miedo es la soledad, por ejemplo. La soledad es algo que me da miedo. ¿Listo? ¿Qué? ¿Qué íbamos a hablar? No, no, no. ¿Por qué no podemos sostener un silencio? Ah, te da miedo el silencio. El silencio es algo que me pone muy mal. Pero no sé si me da miedo. Voy a seguir llenando el silencio. Él está todo el día con sus dos amigos, todo el tiempo, constantemente con Logan. Con Rata y Logan. Lo llevo a todos lados. Están en la apertura del programa. Están en la apertura del programa. Y Logan se estaba poniendo de novio y él me mandó a mí que yo trate de romper el noviazgo nuevo de Logan. 100% no te mandé, vos lo escribiste porque no tenés ningún registro por las relaciones ajenas y tenés para describirle a la novia de Logan. Yo creo que sería momento que dejemos esto para otra sesión. Tienes razón. Vero, genia total. Un placer. Ah, pues esta columna. Ah, estuvo bien. No sé. Escuchá, te esperamos de vuelta para hablar otros temas. Hay un listado, tenemos un montón. ¿Tenés día fijo o venís random? Tengo día fijo. Ah, mi amor. A mí está. Hay unos datos. Pero en breve. Era otra persona cuando... Era otra persona. Terminaba la columna y era Vero Lozano de nuevo. De verdad, Vero, muchas gracias. Un placer. Y te esperamos de vuelta y seguiremos hablando de otros temas que la verdad que... Y propongan temas también. Sí, recontro. Obvio. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Vero. Me encantó. Ay. Acá tenés, acá tiene la licenciada. ¿La licenciada es? Sí. Sí, la licenciada es. Acá tiene para hacer un... Sí, de todo, mira. Una pared, una pared de... Temas no van a faltar. No, temas no van a faltar. Con vos. Uf. ¿Por qué conmigo? ¿Y con vos, nene? No, no te lo dije con vos. Miré para otro lado, perdón. Ah, me presiona más. No te lo dijo a vos. No te lo dijo a vos. No estoy acá. Muy miedosa, muy traumada, traumada. Todos son traumados. ¿Saben qué? Solo más. Voy a decir una teoría, cierren el culo, cierren el culo. Falta de terapia. Todos somos unos traumados, yo solamente soy más transparente y expongo mis traumas. ¡Vamos, Nati, vos! Y abro mi corazón. Ustedes hacen todos los resuelto, están hechos pija. Yo creo que vos nada más no tuviste instancias de terapia. Vos estás hecho pija, vos estás hecho pija y vos seguramente estás hecho pija. ¡Muy bárbara! Están todos hechos verga. Sí, sí. ¿Vos también hechos pija? Vos también hechos pija. Vos estás hecho pija. ¿Estás destruido? ¡Verga acá! Y ve tú, seguramente también te hechos pija. ¿Qué? Yo lo voy a charlar todo con ella. No hay por qué. ¿Con ver? Sí, perfecto. Los martes. ¿Para qué voy a pagar la terapia? No, obvio, si la tenemos a ver acá. Léate. Acá aparte se pone esa performance, me pone un poco hot también. Sí, sí, un poco. ¿Cómo te jotean las minas a vos, eh? Le jotea todo. Porque se pone así, me dice... Bueno, las minas pueden estar en el labio. Vos no sos tan homosexual. Sí. Vamos a ver vuelta la tortilla. Somos medio paqui también. ¿Sabes qué? Vos sos solo cogedor. Vos como que... Hay algo que te jotea... O sea, sí, todos nos joteamos hoy con Vero cuando entró en psicóloga. Sí. Pero todos los héteros. ¿Te bajaste una piba alguna vez? No, nunca. Es Golden... Golden Star era... ¡Ay, Golden Star! ¿Quién lo dijo? Lo dijo Leti una vez que jamás vio un pene. ¿Sabés lo que es Golden Star? No era Golden Star. Era Golden... Algo, ¿verdad? ¿Te acordás? Pedigree yo tengo la palabra Pedigree. Pedigree, Pedigree. Yo tengo papeles. Pedigree, ¿no? Sí. Tengo aval. Tengo, traelo. Tengo aval. Tengo papeles de que nunca estuvo con una vagina. El Golden Star, que no era Golden Star, en el chat le voy a poner, es tipo la persona homosexual que nunca estuvo con... ¡Golden Star! Yo le... ¿No es Lady Gaga? ¡Golden Star! Ah, capaz es eso. Mi amigo Marto le dice Pedigree. ¿Por qué? Usa la palabra Pedigree. Y no sé, cuando es Pedigree o no es Pedigree. Si nunca estuvo con alguien del sexo opuesto. Yo después, ahora con la próxima terapia, lo voy a dejar abierto. Quiero hablar mucho de tu relación con tus dos amigos. ¡Ay, sí! De la soledad podríamos hablar. Porque para mí hay mucho ahí que hablar y te digo que es hasta un momento hot también. Logan, Rata, Eyal. Bueno, ¿sos Golden Star? No voy a contestar. ¡Ay, Beto! Sí, es Golden Star. Yo traté con Leti por todos los medios. ¿Dónde está Golden Star? Y Leti es muy hot. Todos intentaban. Leti es muy hot, pero es muy Golden Star. Confirman en el chat. Es Golden Star. Además le gustaba la novia. Dije, bueno. Sí, y la novia es una bomba encima. Chicos, basta. A Leti no le gustaba que hablen así de la novia. La novia de Leti es una bomba y Leti es una bomba. Entonces es muy difícil. Es cansador, es estar rodeado de pajeros en este programa. Ay, sí, viste. ¿Por qué te joteaste con tu psicóloga? No es su psicóloga. Bueno, la psicóloga del programa. Lo dijo como un detalle. Amigos, ¿saben qué sería increíble? ¿Qué? Trabajar de lo que te gusta. En Coder House podés estudiar programación, diseño UX, UI, producto, data, marketing digital y mucho más. Además, vas a aprender desde donde quieras con clases online y en vivo y junto a profesores expertos. Y atención, tenemos un descuento exclusivo con el cupón Sería Increíble. Acceder a un 15% off en tu curso o carrera. Vamos. Activa marzo y empecé a crecer profesionalmente. Coder House, educación digital para el mundo real. Gracias, Coder House. Bueno, amigos, vamos llegando lentamente al final del programa. Ya se viene, soñé que volaba. SQB. Ya estamos en ese modo. Chicos, perdón. Que volaba todos los días, ¿qué? Y a la una vuelvo a trabajar. Ah, es verdad. Hoy es el estreno. Generación Dorada. Che, tengo muchas ganas de escuchar el programa. Yo también, porque quería saber de qué van a hablar. ¿Ya hicieron alguna reunión? ¿Ya saben de qué van a hablar? ¿O vienen a...? Intentaron hacer varias reuniones. Hay una... No están de acuerdo Humberto y Elizabeth. ¿En las reuniones? Sí. O entre ellos. Chicos, es el primer programa que relajarse, que hablar de lo que viene. ¿Qué viene? No lo sé, me dijo. ¿Y Elizabeth qué quiere? Elizabeth quiere más orden. ¿Más estructura? Sí, más estructura. ¿Pero hicieron la reunión y no llegaron a nada? No, no hay reunión. La primera reunión que tenemos hoy es 12.45. Ah, 15 minutos antes del aire. Sí, que me parece barato lo podríamos implementar. ¿Vos vas a estar sentado en ese mismo lugar? No lo sé. Yo vengo por un ratito igual. Unos días. No sé. No me gusta que sea tu prioridad. Yo no estoy en la foto con ellos. Estoy en la foto con ustedes. Sí, pero cuando dijimos de juntarnos el martes dijiste, tengo comida... Tengo comida del programa, pero yo... Tengo comida con el... Con el tontinece. Sí, así hablas. Hola, soy Beto y tengo comida con la negra. Los invité el viernes que iba a hacer Mongolian Beef con arroz basmati y no pueden. Tengo un asado con las de fútbol. Es mucho para ustedes, chicos. Es mucho para con las de fútbol. De la mesa. Ok. ¿De tu mesa, a tu casa? Sí, porque hay reservas. Hay reservas a veces. Porque me chapé no me escribió nunca más. No me chapaste a nadie. Hombre, no podés salir hablando de eso. Si sos de los que cancela los planes por el clima, este mensaje es para vos. Con Cabify se te acabaron las excusas porque es la mejor opción para llegar tranqui a tu destino. Además, cargando nuestro código VIAJOINCREÍBLE, tenés un 50% off en tus primeros cuatro viajes. Con Cabify, móvete mejor. Muchas gracias, Cabify. Y bueno, y se viene Soñé que volaba, bros. Hicimos un programa muy lindo. Muchas gracias a todos. ¿Te gustó, Nati? Hoy me gustó mucho el programa. ¿Te gustó, Juli? ¿Hoy te gustó? ¿Te gustó, Agostina? ¿A vos te gustó? ¿A vos te gustó traidor? Rami, te amo, Rami. A vos te gustó que todavía no te di lo que le tengo que dar. Puntaje. Yo le pongo 8 Julis. Bien. Juli, que es de las personas más malas que conocí en persona, digamos. Sí, mala persona. ¿Te puso 8 Juli? No, no es una mala persona. No es mala persona. Es una persona exigencia. Es una persona mala. ¿Cuántos señales le pones? Es una persona mala, no es mala persona, claro. Es peor. Es diferente. No, no, no. La persona mala es mejor. Claro. Sí, sí, sí. Ok. ¿Mañones sorpresas? Siempre hay sorpresas. Sí. Mañana hay sorpresas. Porque tengo la motivación. No hay una verga. ¿Qué hay? Tengo la cola llena de preguntas para mañana. Tengo exactamente 24 horas para producir una sorpresa. Así que mañana, entonces, como siempre, 8 de la mañana, amigos. Gracias por estar hoy. Se quedan con Soñiki Volava. La promoción empieza a las 6 igual. Así que si se levantan antes ya se pueden sumar a Olga. Y nosotros los esperamos a las 8, como siempre. Un besito grande. Pásenla linda. Cuídense. Se quedan con Soñiki Volava. Chau. Chau.